no tiene sombrero y la rata contiene tiene sombrero el doro tiene sombrero hola como están bienvenidos al stream del furro locos son más locos son furro del norte te voy a hacer otro a la bestia eso es un amenazo que pop y la patrona creyente que cubanda aquí regañándome yo un hermano como andan bienvenidos al stream y sombrero también como como de los niños al stream pues sale el demo de monstruo hunter wilds si verdad que llegó la hora open beta una beta abierta en bionic lo vamos a jugar el miércoles bueno van a jugar yo no porque el miércoles es mis pirron chavos mis pirron anual de louis manchón uno de gamecube a ver si ahora bajamos del top digo subimos del top 30 me carga la chucha wey empecé en el 20 y con los años fui bajando hasta el 30 yo era 20 ya no me acerté que mi esencia cuando anunciaron siete palabras hola tonotito hola night frente ilusiona quiero pensar que no hubo directo porque fuiste por lentes nuevos wey si ya no tengo una cosa no 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 fui por lentes nuevos lo que pasa es que cuando me un día antes de que me habías ofrecido eso mis lentes estaban en el mecánico y pues fui por ellos y ya no tienen un una cinta de aislar saliéndose de un sé que literal o sea fui y era de que no pues cien baros nomás es con la loca lo puedes hacer tú y yo si la cola loca cuánto cuesta 40 no tengo lentes para ver cómo lo voy a pegar cuánto cuesta no nos lentes para poder comprar ya si no no hubo directo el sábado porque a chavos voy a ver la de beno no vayan a ver beno si es que es que ahí se va a ir los gastos de diciembre sí señor como que 40 persona con la loca no sé cuánto cuestan es su domingo night si le di su domingo la venuda si banda vi la venuda el domingo no está chida no la vean no se crean no se crean no cuestan como 20 te cuesta 10 pesos la cola loca neta bueno x no no compré por eso o sea yo pensé que costan como 40 y repararlo me va a costar 100 pues de una vez chica su madre tome y me regaló un trapito way un trapito para limpiar mis lentes un azul está bien raro porque el acabado tiene forma de patas o sea el trapito es azul y tiene huellitas de patas porque no sé pero hay patas limpiando mis lentes en este momento hay el liquidito también me lo regaló medio muy pobre creo pero me hubieras dado esos 100 pesos para mi libros no hay ningún libro que cueste 100 baros ya serían 30 trapos el chile si lo valió entonces y un trapito y que el turatino que ha tratado a no quieres es espérate espérate tengo un chiste para eso yo acabas de crear mi carta tan trampa es verdad no es noviembre es que tengo una carta tan trampa pero no sé en qué vídeo está espérame no pero te lo pondría la parte de los bienes no gastes en 100 es octubre no 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 yo estoy hablando del vídeo donde estoy buscando esto como no puedo acordarme donde hice un chiste bien estúpido fue en 2021 octubre 2021 no más que este chiste lo hice hace tres años miren hola robo ah ahí les enseñó un spoiler de mi xbox es un vídeo mío de hace tres años pero hay algo que no pudieron quitarnos este trapito oye es mi trapito claro que no si es solo un trapo es mi wey adoro este episodio deberían de ver mis vídeos oigan por cierto estamos levantando bien chido el canal de los streams resubidos faltaban seiscientos cuarenta horas ahora falta cuatrocientas si todo sale bien para diciembre lo monetizamos holipocles it's knuckles ya soy march es mío no eso es foxtel yo hermano fui a crear por el pan cuando yo quiera que rico de trapito ya lo vi hola banni ¿cómo estás? banni 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 ah shit bueno ya está el dlc del skin de sonic para xbox si entras a mi cuenta lo vas a poder descargar libros gratis ¿cómo? ah que que si platino sonic x shadow yo también no lo juego lo iba a jugar esta semana y luego foxtel me invitó a un colabi la neta kirby cuál skin de la rata azul por registrarte en el correo de sega por el 60 aniversario este te daban una skin de sonic jam para sonic shadow generations mira a ver si lo puedo encontrar ah otra ya me llegó mi memoria del xbox perros ya tengo un tera un tera 364 megas digo un 1.364 teras miren oh y empecé a descargar un chingo de cosas no voy a jugar nada de esto let's go pero los quiero tener descargados porque me gusta tener juegos descargados pero ya me llegó mi memoria miren como puedo ver los complementos como puedo ver los complementos chingado vos para las que das a la memoria yakuza si esta yakuza ahí si lo viste mas lleno que el backlog si la neta si ojalá tenerlo pero según que me lo regalan para mi complejo así que mejor me espero que me llegue esta esta mas relleno que un chile si miren si se registran en sega les van a dar este dlc ay no sale aquí es el skin de sonic jam del sega sonic jam que se gasaron no se donde es sonic jam pero si dale el nombre estrella 273 el liotus verdad que si arriba que ah que mas lleno que el backlog si yakuza deidad se lo juega porque se lo juega ya jugué el 0 lo jugué hace como 4 años dude la otra esta mas rellena que un chile no escuché de que yo espero que salga el mapa de japón y el shadow de la peli si yo ya te dije si dos dos si asi ya ni de pedo me alcanzas furro ah y que creen con la memoria del xbox que compre me regalaran un mes de game pass asi que te la pelas todavía tengo hasta diciembre jajaja se te va a alcanzar wey mapa de la peli sale en diciembre mapa de la peli juega pop a troll es que mira si me das la idea a mi tambien se las hace tacos maldito escamole je tacos de huele moles pero ya lo puedo bajar miren puedo ponerme a bajar como un millon de juegos de game pass me puedo bajar la enteridad de call of duty black ops 6 me puedo bajar este indiana cajones este me puedo bajar holy shit forza 5 pegle dude y si jugamos pegle y luego este starfield no eh van a quitar este minecos night market nunca lo jugué que que gracioso doom eternal oh fuck voy a poder bajar un chingo de cosas como ee 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 y ee y ee y ii Son los EE Yo sí juego Yo sí jalo a zombies, ¿eh? Si tú jalo, yo jalo Bajas el nuevo Carlos Duty A ver si muy chingón No lo haga esa Mierda cometeras Pues ya tengo un Tera Hice los cálculos Si te bajas Carlos Duty Modern Warfare 2 3 Black Ops 6 Son 320 GB Si te bajas Nomás Black Ops 6 Son como 110 Los streaks de zombies Hay que hacerlos Jalo Aunque bueno Ahí te estoy ayudando A subir tu gamer score Realmente quiero hacer eso De chingos de ofertas En Steam de Juegos Que quiero Los aprovecho Pues si te avientas Mira, si empiezas A cocinar videos Puede que te ayude ahí Por adelantado Para que no se nos vayan Las ofertas ¿Cómo la ves? Y te puedo ayudar A conseguir algunos Eres bien miedoso Soy muy miedoso Chiquita como la copia Pero el día de hoy Chavos Vamos a jugar Este Huele Moles Halo Yo quiero dos libros Aprende a editar Y claro Esa es la paga Porque no se escucha El Xbox ¡Ay! Aquí está Chanta Deidad Padre Square Se está celebrando Su décimo aniversario Y si lo jugamos Aunque de este Tengo todos los logros La capturadora No se escucha ¿Verdad? Escucha la capturadora Ahora yo no ¿La escucha? No se escucha nada ¿No? Espérame un tantito Ya vamos a empezar ¡Ja ja! ¡Ja ja! Captura de audio Captura de escritorio A ver Se escucha pero que bien bajito ¿No? ¿No lo escuchan? Se escucha pero bien bajito ¿Por qué? No, si se escucha chavos Súbanle No les voy a poner gemidos En serio A ver Vamos a intentar A ver un juego ¡No mames! Es el menú El que no se escucha Ni madre ¿Qué pedo? ¿Se escuchan? ¡Ah! Ya Espérame Ok 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 Está bien Oh Oh, sí Ahí está Hay un bug en Xbox Que si le pones una memoria Se cambia el audio de estéreo A un sistema home theater De 7.1 ¿Por qué? Porque Microsoft es excelente Haciendo consolas Pero ya Ya se escucha ¡Uh! Bueno Estábamos en que Chante deidad Está en su décimo aniversario Banda ¿Saben cuál es la cosa Con Chante deidad? Que Que pues Es un juego Al que yo Este Le tengo el 100% Porque es El mejor Metroidvania Que he jugado En mi vida Dude Tienen que nos hagas despertar ¿Cómo se dice Cuando te ayudan A promocionar Y así? ¿Te ayudan A promocionar Y así? Eh Manager No sé Yo ayudo A promocionar A Bionic Soy manager Ajá De un trabajo Pues es este ¿Cómo se llama? ¡Hola YouTube! Eh Soy tu manager Ándale ¡Ay güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando güey? ¡Está muy alto! ¡Wey! ¡Hola! ¡Hola YouTube! No sé por la rula Ahí está Ahí bonitos los juegos ¡Hola! Madres Escuché ahí en alto Mejor video en la pregunta Nomás mandaste un dud ¿Qué pasó? ¿Pero los compro usted O me pasa el money a mí? Es que quiero los puntos Para presionar mi Steam ¡Ah! Pues te compro tarjetas de Steam Por eso me preguntaste Los puntos de la vez pasada Me hubieras dicho En vez de que te regalara el juego Pues Bueno, te pagará con el juego Te pago con tarjetas de Steam ¿Cómo la ves? ¿Qué cuesta listo? No se pueden regalar Los puntos de Steam ¿Verdad? Vamos a empezar con el pozole ¡Uy! Estas cosas me van a matar también ¿Verdad? Así que Creo que sería buena idea Destruirlos ¡Ay! ¡A culo! ¡Te salvé a culo! ¡Neta me has a... Necesito un arma Ah, chucha la wea No quiero usar mi escopeta En estos tilines Están muy tontos No puedo Ah, ya Cool Voy a afundar furro Creo Ya ando en cuatro ¿Qué es PFP? Es foto o perfil Voy a afundar Pilero ¡Soy pilero! Siempre se le pregunté ¿Qué cuántos puntos le dio Pizza Tower? Oh, ya Este No sabía que quería los puntos De haber sabido Es que la neta Sí me emocioné mucho Dándote el juego De... De... A primeras ¡Güey! ¡No le pegan nada! ¡Chingado! Arma pitera ¡Mira! Y a mí Se me hace muy raro Que todas se activen Con el RB Ahí se llama la marca Oh, ya No los conozco ¿Qué tienen de especial Estos vasos? ¿Por qué me ponen Dos escudos? Ah, pero está ahí En un final Con el Pizza Tower Igual le hice un callback Cuando dijiste Que en tu debut De febrero Ibas a sortear un Pizza Tower Y no lo hiciste ¿En serio? ¿Lo dije? Sí, lo dije Yo le hice Sorry, sorry ¿Qué hablan? De... De que Stanley Vende vasos Vende vasos Stanley Y al parecer Está muy chido O no sé Y así ¿Y esta rola? Están bien bonitos No los conozco ¡Ey! ¡Oh! Se viene un rolón ¿Cómo se cambiaba Ah, ya Así que al final De pieza Te voy a sortear Este juego Güey dos copias En mi abud ¿A neta? Sí te creo ¡Ojo! Hikari Lo que dijo el YouTube Hikari ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Huelo a miados Algo así Bueno Sí Mira Ahí está la primera copia Sorteada Sí señor Y te la sortee Porque era tu paga Hice un sorteo De Pizza Tower Donde nomás el YouTube Era el único Participante Y ¿Qué creen? El YouTube ganó ¿No puedo subir? Ah, sí Sí puedo subir Así me matan Hola furro Hola Kikari Es que yo quiero el juego A mí me han pagado ¿Cómo no? No Eso de Lalo Porque aprendí a usar El Bonkai Y aunque no lo diga Me atribuyó el honorario No, está bien Quédatelo El Lalo Se llama Hikari En su ine Una vez me mandó Foto de su ine Dice Hikari ¿En qué misión estás? Dos traiciones Localiza y destruye El generador de impulsos Número uno La historia De lo de Beko Estuvo bien chistoso A ver ¿Qué pasó con la Beko? Y luego estoy bien raro Como Eliottus y yo Tuvimos acá Beko Jumpscare Porque estábamos jugando Splatoon Y luego de repente ¡Me va a morir! Estaba mañado No sabía que tenía La mano Se llama Hikari Si una vez lo quería doxear Y me pasó su ine Y dice Hikari Tal cual Lalo es un sobrenombre Para que no sepan Su nombre real en el internet Va a matar güey Señor Se puede ir al diablo ¿Cómo? Bueno Pozole Ahora es aquí Lo doxeaste Sí, lo doxie De repente se iba a morir Ya ni me acuerdo De qué está hablando Digamos que me distraje Un poquito ¡Órale! Pozole 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 Vámonos 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 A mí, a Heliotus, a los editores de Anfim Studios No jugando Halo en Heroico Eso porque lo juego en cooperativo, ¿con quién estás jugando? ¡Coye! ¡Coyí! Ah, sí Vi Venom en el cine Si tienen 80 pesos que gastar en el cine Y están muy aburridos y Está divertida Y ya Creo que es la manera en la que lo describiría Está divertida Pero no les va a cambiar el mundo Me gustó más Deadpool Wolverine ¿Conoces cómo son los Megaten clásicos de las... No Conozco los Megaten, pero no los clásicos No he visto ni las primeras ¿Puedes ver la 1, la 2, la de Carnage? ¿Puedes saltártela? ¿O puedes no ver ninguna y la neta no te pierdes de nada? Las películas de Marvel de Sony no están muy buenas Que digamos Spider-Man, más o menos No confía en Sony en que haga buenas películas en general Creo que la película que más me gusta de Sony Y es Animation Studios Es este... ¿Cómo se llama? La Emoji película No se crean, es Reyes de las Olas Con otro compadre streamer ¡Ojo! El Hikari Me da a hacer mi Halloween ¡Sí! Es que hace que juega como el culo O al menos el 1 Sí veo que está medio tosco Ya que es como son los Megaten Y pon eso con tojo Madres ¡Silencio pusieron! Es el tema principal ¡Oh, dude! ¡Holy shit! ¿Me diste un RPG? Debiste ver el clip ¿Y la de Spider-Manacross de Spider-Verse? Nomás la 1 me gusta La 2 me decepcionó bien feo Sé que Sophie me mata si digo eso ¡La 2! La odié Porque no sabía que era de dos partes Si se hubiera llamado a algo así como A Spider-Verse o parte 1 No hay pedo, güey Hagan lo que sean Pero cuando ya llevas dos horas Ahí sentado con el culo aplanado Y luego Todavía no se resuelven conflictos Y es como que Güey ¿Qué pedo? Y... De repente continuará Y mira Hay una ligera probabilidad Que esa película ni siquiera Llega a ver la luz del día Por todo lo que está pasando en Sony Es muy probable que esa película nunca salga Así que con más razón la odio Te voy a mimir Bueno, tiene un punto pero es una joya Me gustó más la 1 La 1 La tengo en 4K, Blu-ray, DVD, HD Me gustó tanto que hasta la piratía después de comprarla Pero... Este... Hasta la compré digital Déjate Me gustó mucho la 1 Pero la 2 2 2 parte 1 Este... Sí Mira, ¿sabes cuándo la voy a juzgar bien? Cuando salga la parte 2 ¿Por qué? Porque ahí ya es un producto finalizado Ahorita es un producto incompleto Y yo no estoy a gusto con los productos incompletos Mándame a mimir, Nay Pero... Es mi opinión Y es muy equivocada Pero es mía Falta poder que no spoilers O la estruenden del hubo Mira, la película se realiza Hace como 2 años Creo que si no las viste a este punto Ya no es pedo mío Estamos en el stream de driples Porque el evento valió madre ¿Por qué valió madre el evento? Sí, vi Y andamos descargando el Fortnite Y dijimos No, pues ponte algo de fondo Y yo dije Webfishing y Beko no tenía el juego Y le dije ¿Qué onda? Te lo regaló yo Y me haces un sketch Así todo a propósito Y dijo Va, va, va Puro Stigman Dodo, Anler gift Tratir un sub El pochillo muy duro Como tobaclo Okla incompleto Dodo, what's up? Skipped BBT today I skipped BBT today What is BBT? Hello, Dodo It's been a while How are you doing? I'm playing Halo now We'll need it to reach the pulse generator in time Thank you for gifting that sub Y a Lisbeth le cayó el sub Increíble By the way I'm really, really bad Boba Tea Oh I never Ah, yes Sí, sí he probado Boba Tea I have I have had Boba Tea No agarré el RPG No agarré el RPG Oh, no Oh, no No agarré el RPG, dude Porque la bachana Jali se les cayó El soporte no hizo como ni madre Si ya Ah Bueno Chale Sigue la misma edición Estoy avanzando Edu, la historia continúe Ah, bueno, sí Este ¿Cuál era la historia? Ah, sí que Spiderman Este La Spiderman parte 1 No se puede ir mucho al diablo Oh, perdón No me gustan los Productos incompletos Lo siento, Nike Perdona si Si se te cayó un Un furro Ay, no era No le da el dibujo Ah, voy, voy, voy Es que mira Aquí voy a ganar Mira ¡Hurra! Encompletos colones de canicas Aunque la ha saludado por mí ¡Dodo! ¿Cómo se dice patrón en inglés? Spiderman parte 1 Es mi trapito ¡Ah! Es el final final No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas ¿Qué? ¿Te jugaste en Halo 2 en Legendary? No lo hagas Esto es mi primera vez jugando en Halo Es inglés ¿Qué dice ahí? Sorry, no sé ¿Qué estás hablando? No hablo en inglés Dice que el juego Está muy difícil en Legendario Este Eres mi trapito Oye, eso no es patrona Ay, sí Que Halo da un chingo de logro Si lo juegas en Norico Legendario Sí, pero yo no tengo las manos Mira, me está partiendo el hocico Normal Estoy viendo que los youtubers Se avientan Seis horas de string jugando a Halo Pues yo quiero ser como ellas Pero lamentablemente soy Godin She's the boss Ahí está Este Estábamos en el string de driples Porque el evento valió maña Y andábamos descargando Ah, ok Este Beko no tenía el juego Y le dije ¿Qué onda? Te lo regalo Y me hace un sketch Y todo fue a propósito Y dijo Va a puro stickman Entonces le agregó el stream Y le regaló el juego Ahí estuve viendo Cómo dibujaba la atilina Pero estaba cookeando tan duro Que me dio miedo Decirle que par y se lo observe Estabas viendo Cómo pasaba en tiempo real Es como que va Sí, sí, sí Acá hay una maquinota ¿Verdad? Una máquina de destrucción No te muevas No te muevas Se movió Corre ¡Vámonos! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¿Por qué no se sube? Esa cosa va a explotar, ¿verdad? Bueno, yo la hago explotar ¡Vámonos, perros! Ahora estamos completos ¡Yup! ¡Vámonos! Este Banshee tiene Cero de vida Espérate, ya estuve aquí, ¿no? Por ahí entré ¡Oh, Dios! Ya le di la vuelta a todo ¡Oh! Esto no era una misión secreta Del modo legendario Esto era el progreso Después me estaba adelantando ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Súbete! No es un nuevo shooter ¡He está jugando en dificultades normales! Sí, estoy jugando en dificultades normales ¡Estoy jugando en platoon! ¡No mames! Yo usualmente no jugo en shooters Yo... Yo... Yo solo... Yo como... Yo mucho gusto No estoy muy bien en eso Diría, vaya Homero, si quiere lento Pero me pasó mi primera vez He sucks like ass Dispara By the way, Doru I'm about to start Yakuza Kiwami Fuck No es un shooter ¿Este es un shooter? ¿He no es un shooter? Lele, es que no sé inglés Sí, sí leí eso Cuarto, creo que Evolution debería ser una party para ti ¿Hoy anunciaron el Turok para 64? Esa cosa no tiene nada de vida Por eso cuando explota me mata Es un insta-kill ¿Y el tilín? Bueno Ya no está aquí ¿Ya te diste cuenta? Sí, ya me di cuenta Espera, a ti me refiero Nice, I really like the series ¿Estás hyped for the Hawaii one? Pirates in Hawaii O algo así Quiero jugarlo Pero estoy perdiendo Todos los juegos antes Ah, ok Entonces, ¿cuál metieron al 64? Acaban de anunciar hace poquito El Turok para 64 Pero hay dos, ¿no? Majima Sí, el juego de Majima Majima Pirates in Hawaii Estoy hoppy Ella es hoppy She's the boss Y el EPC es Abandonware Ya se te ha olvidado No, sí me acordé Pues acabo de reconear todo Voy a cocir unos videos Para mientras sabíamos cuánto por video Porque eso sí No sé nada de paga Pues, mira El material ya lo tienes Está recortado Nomás haces un filtro Y le agregas el toque Lío tú del excelente timing Así que ahí vemos Ahí vemos A ver cómo cocinas Los intros Luego te los paso De patrón de jefes Sobre ese método de dinero Ah, ni hombre Yo me quedo después De la misión del cartógrafo Mira Este Cooperativo sería Cuando entiendo un poco más el juego De aquí vengo, ¿verdad? ¿Puedo tocar esto? No puedo tocar eso ¿Viene gente o qué? Oh, shit Oh, shit Oh, shit God damn God damn Acérquense pues Si crucen esto Me van a matar Y yo los voy a matar también Holy shit Funciono No lo entiendo Por eso juego en cooperativo Sí, sí lo hiciste Ya andas perdido Disociado Es tu arma Y va esa cosa brillante ¿Pero quieres ver el Master Chief? Sí lo he visto Estoy jugando como él Disocio mucho en este juego Tiendo a perderme mucho Dónde estoy Dónde voy Y a qué hago Bubba No Bubba No Bubba No Bubba Bubba Es diferente La Bubba Es la Bubba Es la Bubba En inglés Este La Bubba Esa lo que aquí en México O en español La conocemos como Tapioca Creo Ya ves que es como Un juguito Un té Que tiene bolitas abajo Como gelatinosas Que creo que esa es la tapioca Esa es la Bubba Mira Me van a matar aquí Y aquí hay una calavera Mira Watch out Ah no hay nada God damn Estoy bastante seguro Que escribiste otra cosa No Que no Si es como un tecito acá Bien raro Que tiene Bolitas abajo Pepsi con leche y tapioca negra Maki por favor Deja de hablar Es que Dijo que no fue por Bubba T hoy Era el burgue Me estás albureando Ay Toco esta madre otra vez O qué Piu Me la acerco Y empieza a vibrar todo Ya sal Ah ya Uy estoy bien perdido I didn't understand Pero pregunté Cómo estás diciendo Bubba Si es que porque No tiene No compro Su té de Bubba Es que te has dado cuenta Que aquí empieza el backtracking No Qué tanto voy a hacer Backtracking Oli Rompiendo cosas Para parecer duro Eh Ah mira Hay una Banshee nueva Si Hola God damn Pues he comprado Que la Se va a poner feo esto ¿Verdad? El skip de esta misión Es el más roto de Halo Y es más difícil No quiero skippear O O si quiero skippear No sé Vale bestia Me vendría bien Un regen de vida Ok Va Va Pregúntale Mete la Banshee Va Y si no podría ser Es muy difícil Ah Espérate Hay como 40 En esta misión Hay 40 skips En esta misión Cállese Cállese los hicos No venía ningún enemi Todos ustedes están mal Cállese Usted también Nadie lo invitó Cállese Aprende a tirar Aprende a tirar Esta okla Como Yo no Mira me está tomando Como 20 streams Acabar este juego Lo tengo programado Para hoy Para mañana Hoy Y si no lo acabo Yo mañana Pues yo no lo acabé Nunca Creo Que te matan mucho Okla A ver Presta Okla Keku Pues si juegas Unas 3 horas de stream De milagro Lo acabas hoy No Por eso lo puse También para mañana ¿Rola? Señor No estoy a su lado Pero tampoco estoy En el lado de ellos Fuck off No lo vi ¿Por qué no se des? ¡Oh! Me asustó El hijo de perro Me asustó Güey ¡Oh! ¡Chibi! No te muevas ¡No te muevas culo! Mira ahí atrás Eso mero Señor Voy a morir Estoy más muerto Que muerto Man ¡Uy! Me lo he matado Sin armas Señor Por favor Entienda que yo No soy de ellos ¡Uy! ¡Aléjate! A mí solo me dio Dos horas cincuenta Las primeras cuatro misiones No manches Eso que me mataba mucho La nada del covenante No Yo Yo No No gracias Uy Uy Estos grandotes No me caen bien Estos güeyes Se pueden ir mucho Holy fuck Señor No vi que me mató La 343 guilty Es horrible Y más en legendarios Odia esa misión No Mejor usa sus puños A una pistola de plasma Es que no sé apuntar Güey No Sí Ya la pasó Sí 343 guilty Ya la pasé Pero furro menso Estoy en heroico Duele más por los puntos de spawn Es una tontería Sí No 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 Pozole Pozole Oh Aquí abarrillen de vida Qué pendejo Solo tenía que voltearse a la derecha Queremos Halloween Queremos Halloween Que me haga escenar Pues dijiste que huevito ¿No? A ver chat ¿Qué haría de escenar la patrona? Es un video pregrabado Eh no chibi Soy real Tan real Como Tacos de pastor Un atole Serial Qué rico es serial Güey Quédate abajo Me voy a caer Qué pendejo Pensé que era vidrio Pensé que era vidrio Pensé que era vidrio No Nomás no hagan pedo De lo que acaba de pasar Y todos estaremos bien Dos tiros Esta madre tiene Este juego Tiene de esas cosas Que se ajustan La dificultad Sí Te le están partiendo mucho Porque Holy shit El amarillo Lo maté De dos tiros Y eso no debería ser Así o sí ¿Sabes algo de Digimon? Eh Si tú lo deseas Puedes volar Probablemente lo dije mal Porque no sé de Digimon No creo No No Mira yo fui directo A un granada de plasma Que explotó mi cara De Mao Ojalá nunca fue para débiles Por eso lo estoy jugando No pero no No sé de Digimon No me tocó No más O sea Lo conozco por Supongo que por La comunidad Pero nunca Yo verlo no Ok Sí Te la debo Dile que Le gusta el chocolate Pero el chocolate En la escena Me estoy volviendo Creo Ah Pero me dijeron Que esto es Backtracking ¿Verdad? Backtracking la misión Holy shit Holy shit Holy shit No mames Dame un arma La que sea Juego Gracias Fuga Más de Backtracking Cuando se le solvían Las llaves de su casa En su trabajo Y deben regresar Tres kilómetros Un juegazo Exacto Le gusta el chocolate No gusta el chocolate caliente Tocó jugar un Digimon Tengo el Cyber Story ¿Quién sabe qué? Cyber Story Digital Cyber Story No sé cómo se llama Me lo regaló Tronco En Steam Hace como tres años Y ahí lo tengo Complete Edition Algo así Demon Cyber Story Algo así se llama Me lo regaló Así que probablemente Lo juegue Tengo entendido Que es un RPG Me he ido ¿Qué pasó? Fuck Eh Ah Mouse Dude Hace rato Andaba pensando En Death State Así como si le estuviera Haciendo un video De YouTube Y justo Y me salió Que la actuación Que le faltaba Ya se anunció Ah Perro Si te he visto Que lo juegas Pero no sé qué es Ni sé De qué trata Ahí me avisas De qué es Para ver si Oh Fuck Oh shit Oh fuck Ay por Dios No puede ser Roguelike Roguelike Y está chido Pues claramente No lo juegas Un chorro A ver si un día Esto lo juego Algún día En esa parte Del stream Sin video Para hacer Spinner Los jugadores De juego Tienen que Medio hacer La misión Totonoto Y tiene una bruja Con una chichota Así de grande Spinner Ya sé Cuál es Ubico el juego Porque uno Un streamer Mi streamer Favorito Lo jugó Pero dijiste Brujitas Y Ya Hikari Y a ti Ciudadano Promedio ¿Qué no puedo hacer Para atrás Me va a matar ¿Y el cabón? Para Te maten Sería Mi sueño ¿A dónde vas? Estoy acá Uy Ya te vi ¿A dónde vas? No Mejor Si ve Para allá Hostia Si el pueblo Lo reconoce Inmediato Lo vi en cámara Lenta Güey No Qué triste ¿Dónde estoy? No No quiero hacer esto Vivo también Muérense todos A la chingada Me van a matar Güey Me van a anexar Me van a fusilar Güey Porque vienen De arriba Si No eligieron Checkpoint No No me dieron Checkpoint No Yo sé que te refieres Al juego Pero con computadores Así te pueden Maner la cuenta De Twitch No No, pero es en serio Cuando le desea O sea Aquí Si te reportan De que dices Algo así como Que ojalá te maten Te pueden banear De la aplicación Veído Ah, shit ¿Cuál es el juego Little Kitty Big City? Sí lo ubico Lo conozco Ah ¿Por qué? Pa A ver Anexarte Ya deberían Me lo he hecho Hace mucho tiempo Si usted Que tiene Este también Que ya ¿Qué? O sea Me encanta Ese juego Creo que ya Casi lo acabo Está bonito Lo que he visto Pues es un Literal Es como Stray Lo que Stray Debería haber sido ¿No? Que todos pensaban De que Ah, simulador de gato El videojuego Y no tiene Simulador de gato Y luego Literal sale Un simulador de gato Y es como que Ya nadie lo pela Porque todos Pintaban a Stray Como que Oh, sí Un juego Donde eres un gato Donde literal Ser un gato No tiene nada Que ver con El gameplay Ni nada Es un plataformero 3D Hola Tyson Wey, te juro Que le doy Orale Ni los puños sirven Skiper Creo que Hemos de decirle Que las armas No le hacen Tanto daño Como las armas Humanas A los Flood Oh, shit No alcancé De recargar Si eso En los juegos Solo un tanuki Pero no se me acordó De ti Pero yo no soy un tanuki Ni un mapache El juego Bajo 18 El que andas jugando Este El de las chichotas Diego Pero es el furro Que está hablando El del izquierdo El de la derecha Soy yo Mande Ese juego Te puedes pegar Mande Habla Ese juego Te puedes pegar Una granada En el pie Oh, tú ¿Neta? No me deja No me deja lanzarlas Ah, shit ¿Por qué se murió? Vilei Pues Igual no hablaste Ay, no más Hay armas Tú, dame tu escopeta Perro Let's go No, mame Me encerraron Bien feo Death State Quiero comprarlo Busca en este tema Que se llama Death State ¿Ves? Voy No, o sea ¿Qué? Voy a recargar esto Listo Ahora sí estamos Oh, dude ¿Ya vieron cuánta munición tengo? Güey, ni siquiera con Güey, ni siquiera con Bien, no me ha ido bien Bien este Tilly Gracias 18 pesos Mi cebollito con cebollito Mato Ah, aprovecho Le hacen encerrar la habitación del niño Por 10 mil misiones ¿Cuál es la...? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieres...? No, thank yous Estás avanzando Estoy haciendo backtracking Es así, ¿verdad? Sí lo es Sí lo es Mackie, sí lo es Sí lo es Sí lo es Dude, uno le disparó al otro Holy fuck Imbécil Ahí está pasando un pedo monumental Pero no lo veo si no hay nada Porque tiene los filtros Activados No mames Disparó en chinga No lo alcancé a ver Te comes tres o lloro Pero es que ya cené Güey, dispara en putiza Preguntó Taco ¿Cómo me dijiste? Ah, p*** madre Güey, me voy a quedar aquí Tres Pero ya cené No, por favor Basta Una bruja que tiene una manga Y en el manga es una niña Que la maltratan Y si hace una casa Pero eso no puede salir de la casa Porque se muere O sea, el nombre No, no sé Pero aquí probablemente Te pueden solucionar Todos tienen arma No de humano Chingado Chingado Ah, dude Güey, le vieron el poto Tacos O besas a San Pedro O le juego Ok Dame tu arma Güey, no mames Ahorita lo pasé Bueno, no lo pasé De verdad Claramente estoy repitiendo esto Pero ahorita lo hice Sin problema Y ahora ya No Hay problema Son en chat Yo se nevonles Ay, qué cosas tan molestas Me quedan muy mal Ya, amiguito Basta Por favor Y ahora me está disparando Por atrás ¿Quién? Ok Word, word, word Van con agua Eso no ¿Qué? ¿Por qué? No te tensas No estoy tenso Es el juego El que está tenso Ay, güey Qué bueno que me pusiste Enfrente justo Donde te podía disparar Tú también Gracias Vamos a esperarnos Sí, eso siempre se no Pero Agua Creo que lo maté Hice chocolate, güey Provecho Ya Ya Yo gané esta disparada Otra vez No mames No mames Esos Güey Güey, está bien curado Como salen volándolos Oye, aquí la música estaría chida Fuera de rollo Delicia Chocolate en agua No Me gusta el agua Este, pero No combinarla Con tantas cosas Chocolate en agua Ándale No, guácala Iu ¿Qué está explotando allá? No me agrada Lo que escucho Ah, ustedes no son parte del plan Táquese Señor, no se meta El asunto es con los cuerpos No con usted Ala, loco Yo todavía sigo muy sacado de onda Que el juego Estaba guardando Estos telines Todo este tiempo Y que en mis Muchos años De conocer de videojuegos Más no jugar Halo Nunca me había spoileado Todo el asunto De los Flood Señor Desde ahí arriba No se puede Eso es campeón En cuestión del volumen Se lo dejo nomás Sí Sí, el volumen Está bien Si ves que algo Está muy callado Pues lo subes Si ves que algo Está muy subido Le bajas Pero No Siete palabras Esencia Todo está bien Chocolate en agua Jack sabe Algo más Nesquik está bueno No, dude No, cómo te ¡Hola, madre! Ah Wait Point blank Cómo no le hizo nada Ya no tengo Alguien Un telín por acá Que tenga Un arma chida Ey, tú Tú no tienes munición Sí, sí Tiene munición La pistola No mames Nunca Nunca Supiste de los Flood Pero sí Han salido desde aquí Casi todas las series Igual se entiende Porque no se metió Mucho Lo único Mi único acercamiento Con Halo Todo este tiempo Ha sido Infinite Porque lo jugué De lanzamiento Y honestamente Me gustó mucho Creo que ahí No los mencionan En lo más mínimo Creo Creo Honestamente No sé Pero al menos En Infinite No recuerdo Que los mencionaran Te digo Es la primera vez Jugando este juego En el stream pasado Que los metieron En la historia Primera vez Que sé De estos Tilines Hasta cierto punto Me alegra No haberme Spoileado Para nada Este asunto Porque la sorpresa De ver que hay Pinches La versión De este juego De zombies Está muy buena Ya acabé Sí, ya sé Ya dijiste Ya te leí Hasta lo escribiste mal Pusiste Jack sabe Sí te leí Este Solo una tabla De slick Donde Warren suene Pero no hice nada Ajá Acabé de cenar Sí, ya sé Ya te leí Pues nada más Cuatro juegos Son un chilango De armas De flood skins Chilango de armas Ah Y estos weyes Vuelven a aparecer En la franquicia Dos, tres Rich O DST Cuatro Cinco Wars Yakuza 0 Esta insala Fuck Era Kiwami No 0 0 Ya lo jugué Bueno Lo jugaré En mi tiempo libre ¿Cuál? Para sacar logros No Esto es malo Esto es malo No tengo munición Mi única arma Es una Oh Shit Ay, quédense No se muevan Posaron bien Para la foto Ok Bye Esto es muy malo ¿Verdad? Sí, esto es muy malo No ¿Neta? ¿Neta? No Tengo munición Cargada Qué pendejo Qué pendejo Don pendejo Don pendejo Bye Igual ya me iba a morir Buf Pero petatea El saguardo del tío Por favor Furro Concéntrate Estoy tomando mi café Que me concentra Vamos a Recargar Es esto otra vez Me van a tirar Bye Juego Salté Y una de esas cosas Me lanzó Mi mamá Esa rola Que soy fan De la versión Sin el sintetizador Chibi Voy Sí Sí Exploten 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 Tengo cuatro armas Digo cuatro munición Ahora sí me hizo Checkpoint Por ahí no se puede subir Porque siempre pienso Que por ahí Es una salida Aceptable Para este juego Ah Que además Que iba a recargar Mi arma Chida ¿Verdad? Sí Uy Otra vez Otra vez Me fue bien Dijeron Tiren par Y tiraron al jefe Pueden ser cinco Pueden ser cinco Si es que puedes pedir Al ayuntamiento Si el juegue Se va contra fantasmas Seas mamoneta Tengo que ir Bueno no voy No hay pedo Tengo cuatro munición Déjeme voy por otra arma Aguante en vara Necesito ir Me quedan corto Ok Más munición Está bien Ah Que cu ¿No han anunciado En que así no es ilegal? Creo que sí O sea Sería ilegal Para ti hacerlo Independientemente de Si yo no tomo acciones Para no Que no lo hagas También me va mal a mí Así que chat Yo no me hago responsable No represento Las palabras De Chibi Corp Es cuando fue rumiado Uh 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 Si llegaba Juego No seas mamon No Se hizo el punto guardante Esa es la munición Cárgueme la chingada Oh Andai Wey Mi munición Ahora no tengo nada Vámonos 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 Sáquense señores Tengo tres balas Y no quiero Ustedes no merecen ninguna Ay por dios Ay por dios Bye Bye Ay dios Bye 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 Si no los vemos No existen Si no los vemos No existen Si no los vemos No existen Bye Ya estuve aquí Ah no Duele puñetera salida No Ya estuve aquí Señor Por favor Nos vemos Andale por perro Bueno Oficialmente Me asustó Acción del gatillo Por accidente Ya no tenemos Armas Tenemos Una explosiva Muy explosiva Que si la usamos Es nuestro fin Es último recurso Y no debería de usarse Bajo ninguna Circunstancia Lo voy a tener lista Por si las dudas Pero si se me aparece Un cholo Aquí enfrente Vamos a explotar Todos al mismo tiempo ¿Quién será el primer cholo? Tú eres el primer cholo Bye Cholos adquiridos Ay no es a nivel Hola piano La icónica canción De Dispody Wolverine Ah estos no vuelan Y no tienen Explosivos ¿Por qué no tienen Explosivos Si me pudiera robar Esa ahí atrás Estaría con madre No creo que pueda Si gustas Solo Koye En serio Bueno pues Bye Pensé que había Un arma Y tirada Ay Dios Los de la pastilla Desaparecen Así no funciona Holy fuck No tengo No tengo No tengo No tengo arma No guiño No Tú dame tu arma ¿Dónde se fue? ¿Dónde está su cuerpo? Creo que decimé La arma junto con él ¿Dónde está tu cuerpecito Wey? Necesito tu arma Please Acá está Dame tu arma Dame tu arma Dame tu arma Dame tu arma Chingado Acá está Yopi Ya Llegaron madre Estoy de vuelta en acción A ver si gustas Solo Koye Voy a Koye Como el viento Tiro al blanco Me anuncio Una página para adultos Nah Por favor no Se me está resvolando El carro Uy Estoy arrapando Qué miedo Ahí nos vemos Chavalones Ahí se la lavan Y se la peinan Uy Vámonos Corre Corre Vámonos No quiero pelear Contra nada de ellos Ellos tienen su propia guerra Y yo no tengo nada que ver ahí Excepto que sí Vámonos Vámonos Fuga Oh shit God damn Aquí hay un banshee Aquí hay un banshee Está apurado por alguien No te puedo bajar Con pura fuerza de voluntad Creo que no Eh no puedo Me lo ganaron Wey Bu Ah Tengo que volver Pues ahí justo dijo el juego Que No Este no Puñetas Hay otros dos Tengo que destruir el general De aquí arriba Hay un video que te quiero enseñar Furro Furrito Ven aquí Tengo al bonito Para ti A ver Eso era lo que quería hacer Word 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 Quería decirlo A ver Ya no No creo Pero dilo en japonés Eh Eh No 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 Himitsuda yo Tú 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 Mándamelo Pero no creo verlo ahorita Durante el juego Ahorita si me Me quiero apresurar Para acabarlo En medida de lo posible Oh shit Ah fuck Ah pero todavía falta Para el juego Para acabar el juego Igual O sea Va a faltar más Si todavía no Acabo el juego Digo si me detengo A ver cosas Además Esto no es un stream De reacciones He hecho un stream De reacciones A lo largo de mi vida Y no estaba Seguro Pero mando al último Shit De aquí vengo ¿No? Le doy una vuelta A todo este asunto Creo que de aquí vengo Viendo por las flechas Creo que de aquí vengo De aquí vengo Ah no No de aquí vengo Wey Olvídalo Miren el molita Qué bueno Si la luz rara El centro Ok Déjame voy Ah ese era un generador Ok olvídalo Ya Este de aquí Luz rara El centro Quítense de enfrente Por favor Bye 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 Che Ah Me asustó Vámonos Ahora sí Fuga 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 Cierra la puerta Wey Que no me sigan Los túneles bajo tierra Ah shit No me entona Que digan túneles Me van a matar wey Me van a matar wey Vamos a agarrar un Banshee Que tenga más vida Ahí está Gracias Vámonos Claustrofobia No Vámonos Es neta Ok Exploten los dos al mismo tiempo Si estoy muy cerca Que no me vean Y simplemente ya me voy Bye Que no me vean Y simplemente ya me voy Bye Que no me vean Ah ya me vieron Podrían dejarme en paz Por favor Vámonos Vámonos Me quiero subir yo a la pinche torreta Déjate de subirte a ella Cool Esto es una muy mala idea Ya A ver The Master Chief en japonés No sé decir Japones en Master Chief No sé wey A ver Dímelo tú Estos son los que me están Dando problemas A ver Amatil Todo bien Master Chief Es en serio Furro Keku Furro Keku 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 No me veas que me va a matar de un golpe Me bajó toda la vida de un golpe ¿Qué pasó patrona? ¿Estás bien tilin ya nan? Estoy muy tilin Oh Ah Es que no sé jugar al shooter Simplemente juego cosas así Se va corriendo Ah Ego ataca Se va corriendo Encuera lo como Ok Ese rol estuvo Curiosamente estuvo Gracias A Vámonos 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 No sé manejar Está invertido ¿Por qué hay música de jefe aquí? Masuta de shift Porque Espeatron no es un shooter Espeatron sí es un shooter Claro que lo es Si no que es No juego No me hagas esto ¿Cómo que me tengo que deshacer de mi Banshee? No Hombre Me pegué en el codo ¿Por qué te pegas en el codo? Pues nomás Un juego de Nintendo Metroid Prime cuenta como shooter Si puedes meterla Neta Con un truco furro Puedes meter la Banshee por ahí Momento canon Tienes que meterlo a toda costa Ay no me digas Que momento canon Chihui Wey Imposible No sé wey Alguien dígale Cómo aguanta Te pasó un video Para que lo intentes Un video del pedrogas Con saliva Se mete Uy Supongo que es un bug ¿No? Me estaba comandando en la camita Y me pegué Y me pegué ¡No hombre! Blood Silver Gracias por el follow Póngase como disfruta el show Lo tengo que voltear de una manera Primero de meter vehículos en Halo En lugares imposibles Sí De lado Pégale lo más que puedas Bájate y dale cachazos Wey eso no tiene sentido A cañonazos Así se hace ¿Neta? Pero va a topar con la pared ¿No? Gracias por el follow Yo te dije que de lado Sí, sí Yo sé Como el video Déjame ver ese video Porque Nomás este video Porque relacionado al juego Au No mames No mames No wey No Chinga tensa Este es su primer Halo Es la primera vez que juego Halo El original Sí Funciona en el aniversario A todo esto O nomás en el original No chingate esa Wey No mames Mi primer Halo He jugado Infinite Pero es la primera vez que juego el original Se puede ir así a eso a los 10 Culo si no Culo si no Porro A ver Eh ¿Qué pasó? Sabías que en el nivel de dos traiciones de Halo con Variable Puedes pasar un Banshee por esta puerta Simplemente te acomodas de esta forma La Banshee se empieza a convulsionar aquí Giras a la izquierda y rápido a la derecha Y la Banshee ya habrá pasado la mitad de su cuerpo Voltas hacia abajo Y ya que la Banshee está aquí Lo único que haces es girar a la izquierda Te echas de reversa Y cuando el ala de la Banshee ya cruzó Simplemente voltas hacia acá Avanzas hacia adelante Y como puedes ver La Banshee Ok, pero no tengo mouse Ok, pero no tengo mouse Lo de los cachazos era mentira ¿Y qué tiene? A ver Güey, ni siquiera la sé Ni siquiera la sé manejar normal Es que como que si le tengo que dar con huevitos Porque si no, no sé Como que no se atora A ver Control ¿Y qué tiene? Ay, bueno, a ver No creo que me salga, pero Y más si no le pego Donde debe ser Mira, ni se convulsiona A ver Échale ganas Chingado Es que ni siquiera se mete en el hoyo Si le tengo que pegar como con huevos Supongo que En el manual del Halo original Hay una foto del Banshee De aquel lado Güey, es que ni latino No Este sí es un glitch Que ellos no vieron La quieren meter ¿Dónde? Por el hoyo ¿Y si usa las físicas modernas? Métete, culo Si se ve que se puede Se puede Pero atínale Es que ese es el problema No les voy a atinar Ni se convulsiona Ni nada Hay como que un muro invisible aquí De nuevo Si funciona en Anniversary ¿Verdad? Y una latina Es como le levanta la cabeza Si, ok Si, güey A ver Si, no No No, mames Es que ni siquiera Empieza a convulsionarse Ni nada, güey Por más que la meto Ahí, no De lado ¿Cómo? Es que no lo puedo voltear Güey Las físicas son Si se ve que se puede Se puede Es que mira No hay ni convulsiones Ni nada Si así manejas La banshee Ya veo por qué Chocaste el carro No choqué Me chocaron Pero estás Estapando muy de frente Tiene que ser más Como para arriba Ok, o sea Sí Pero atinándole Chica Y hasta se acabó La música Chica 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 Dale a La A No hace nada La literal No hace nada No sé qué le decía Y luego dije A A Yo pensé que le picara La A No voy a poder Güey ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron? Dude Ponte de lado Y pasa Es que No se puede poner De lado No la puedo voltear No puedo voltearla A Keku No se puede voltear Es que como que El mismo muro invisible De este juego Me saca Sin gilio de contexto Eso suena muy sensual Yo sé Alguien vaya a su casa Y hágalo ¿Quién jala? Carajo No No voy a poder Definitivamente No voy a poder Si puedes No puedo Pero el jugar Halo No jala Jugar Halo Tú sabes Que Ahí está la convulsión Ahí está la convulsión Esto es progreso Ok No es voltear Hacia abajo Sin contexto Está muy cagado Pues ahí me estoy convulsionando Espérate Déjame ver El video otra vez ¿Sabías que en el nivel De dos traiciones De Halo Con Variable Dejame ver La Banshee Se empieza a convulsionar Aquí Giras a la izquierda Y rápido a la derecha Y la Banshee Ya habrá pasado La mitad de su cuerpo Voltas hacia abajo Izquierda Derecha Abajo Gámbate Ah No le di Es que Dice Dice Izquierda Derecha En Xbox No se puede Mira Izquierda Derecha Izquierda Fuck me Es que Es que es Izquierda Derecha No puedo Sin control O mouse Es que lo quitas Es que si le hago Izquierda Derecha La cosa Esta Se sale Queríamos acabar El juego Sencillidad Alta Tienes Toda la razón Del mundo Controles Oye Se va a poner Bien feo Horizontal Holy shit Creo que es la sensibilidad De Es la sensibilidad Ya Es que le echa Mira abajo Y retroceder Hacia atrás Este Este no era Tacos Primero le das Arriba Después Arriba Luego Abajo Abajo Izquierda Izquierda Derecha Derecha Vea Algo así va A ver No hay sensibilidad Para cuando Estás En una En una Güeya Esta No hay sensibilidad A cuando Estás Arriba De una Cosa Si hay No me Está ¿Dónde? Izquierda Derecha Es que cuando Voltea a la izquierda Se sale Vehículos ¿Dónde decía vehículos? Güey Estás loco Juego Actitud Agazapada ¿Qué es eso? Configuración De sticks Inversión De vista Inversión De vuelo Control De mira Vibración Gatillos De impulso Sensibilidad Aceleración De vista Zona Muerte De vista Radial Y axial No hay Para Güey No creo que Creo que Ahí muere Creo que Ahí muere Logré Atorarle Pues se intentó Si güey O sea Mira En el video Lo hace a madre Este movimiento En el video Lo hace Con un Movimiento Rápido Del mouse Fue uno Mientras duró Gracias por enseñarme Un glitch Que no puedo hacer En consola Voltea al revés Ya me están De ansiedad ¿Qué es Voltea al revés? Y se puede No me sale Se intentó Si puedes No De que se Uuuu Y la otra Granada Era cuando Estabas Con la cosa Esa Es que El giro Que pide Es muy rápido Lo hace con un mouse Solo conecta Un mouse Que hueva En otra ocasión Lo intentamos A ver si Sigue intentar Que no te maten Al juego No, no, no Ya, ya, ya Queremos acabar El juego Mira cuando juguemos Cooperativo Probablemente Ahí lo intentamos Bestia Wey Los tiró Muy rápido No mames Forgot Christ Lo hacen Con control Enojada Con KBM Ok El juego Me devolvió Creo que El juego Quiere que lo Intente Chingado Pero tienes Un mouse Pero Está conectada A la compu Es un pedo Conectarla En el No No puedo Ir de reversa Y luego Simplemente Disparar Y hacer algo Así como que Con el puro impulso Me aviente Así funcionan Los BLJs Desde Super Mario 64 Si mira O sea Estoy así Luego me disparo Y luego Pum Y mira Pum Me atravesé Bendigar Chibi Güey Estos entran Como maniáticos Que les pasa Por dios Vámonos Si No No soy tan pro Como para Tratar de estrategias De speedrun Se intentó Ajá Mira Lo intentamos Ya estoy Lo más que De la edición Y nadie Me puede Tener Ojo Eliotus El imparable Yo siempre Confié Tanto Con una Picha Que rico Que para cenar Es un poquito Pesado ¿No? Ese Ese es el que me apuraba Por el hecho De que tenía Un Ya Presté La munición Y ahora Necesito Un arma Me apretó Como es el Jujutsu Kaisen O no Ahora conoces La técnica Escondida O la técnica Prohibida Morado Bueno Púrpura Eh De vuelta La clásica Está Yendo Si Comprar Sonic Cómpralo No me rendiré Yo nunca me rendiré El Ojo Adán Mira esto Que pacho Le demesítele Y Ah Como estás Tamorimo 36 meses No mames Holy shit Ya 3 años Tu Ojita Ha evolucionado A plata Con él Tengo que ir Güey Que pedo Tu Tamorimo Muchos Thank you's Muchas Muchas Gracias Aparte del Banshee Es pasar El Ghost No Si estoy Bien Puedo armarla Sin Estas Mamás Ciérrese Andale No queremos Pedos Ojo A poco Ya tengo Otro Si 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 Muchas Gracias Mendigan Tu puedes Chibi Algún día Quere a Alguien Ah Bueno Tiempo Muerto Para Tomarme Mi Café Ojalá Volteando Aquí No vaya A ver Un chingo Mil De enemigos Porque estoy Tomando Mi café Hace 8000 Tú lo tienes ¿No? Ah Este no se puede Cerrar por alguna Razón Está bueno Se queda abierta No hay pedo Pero dije ¿Cómo? Nuestro café ¿Cómo? Oh no El diotus Yo no recuerdo Esa parte Carrera Final Oh my god Suena que yo Voy a acabar El juego No mames Güey Esta arma No les hace Nada Ay dios Mira Quiero acabar Dice así ¿No? Te digo La verdad Seguimos siendo Amigos Ni hombre Ya me lo acabo Dije Hola Loco No mames Usted Torreta Vaya El demonio Por favor Voy a morir Yo Yo creo Que lo acabes Ahora menos De que te arme Después de las 12 Ah no Perro Puntos Puntos Sí cierto Muchas gracias Ahí está ¡Gach Ah Listo Al por día Este se lo olvido Que anda buscando Aquí Sí cierto No Buscando Ya es verdad Ya me lo acabo Yo he dos streams Seguidos Dejenlo Que se ilusione creyendo que se va Y no, ya mero Esta arma no me gusta No hace nada ¿Qué juega Starfield, perro? Pues juega Starfield 10 de 10 No, eso no es 10 de 10 Se dio cuenta 10 de 10, se dio cuenta Y esta arma está en culera A ver, dame otra Tiene la misma Wey, es que mira Le explotaron en el aire Ay, no mames Juego acabado Como tu cóquela Se arma en gile 2 no aparece Pero no porque no esté activado Los devs olvidaron activarla No seas mamoneta En el aire bueno En el aire No te tenses Explotó la nave Valiendo que eso Ahí va muy bien Creo, ¿no? Ah Güey, ¿de dónde? Ay Chingado Hola, tigre Concéntrate, tú puedes No puedo El hecho de que llego a este lugar Con esta arma me friega mucho Porque esta arma no está chida Acá se escucha más chida Pero igual no hace nada No puede, sí puedo Te quiso perder No trae arma Pensé que era un logro No mames, no Ya está Ya cosa aquí Guami, chavos No está en otra escopeta Creo que esa es una escopeta No, no es escopeta El rifle de asalto también A la madre A la madre A La más fuerte Aquí está Es la pistolita Está rotísima Hasta el punto Creo que debemos decirte Pues es que yo Es la que quiero Pero Este también Está buenarda Va a tener que llegar Con pura explosión Explosivo Porque es lo único Con lo que lo mantengo Este Distraídos Es hora de intentar Hacer timings Dale tigre ¿Cómo andas? Voy Mira Pum 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 Me vale madre Todos ustedes Pum Ahí debería haber causado Algo de desmadre Tú, tú Dame tu arma Dame tu arma Culo Dame tu arma Culo Dame tu arma Culo Esta mira Ay Como ahorita Le pegué A la primera Les pasó Por el medio No manches Wey ¿Cómo es posible Que no les dé Ahorita les di Que a la primera Wey Fue lo más chido Yo no tengo munición Para eso Si cae otra arma De pura casualidad Estaría muy padre Hola Robo Te das cuenta Que no lo hubiera armado En heroico No lo hubiera armado En heroico Wey Ni de chiste Te das cuenta Que ese juego Del 2001 Está adelantado Para su época Está muy bueno Buena infurro Gracias Te das cuenta Pero avanza Estoy avanzando Alguien regresa Estaba haciendo un dibujo Pero sin comer Cigares En mi twitter Principal Estoy contento Eso Robo Tú puedes Robo poniéndola Y la llama En las rodillas Si ya sé Ya tengo que Fueras al médico Ah Barney Ah chido Tengo que subir Allí arriba ¿Cómo? El ghost No vuela Tú sí Creo que llega Hasta el cartógrafo Cuando caminan en heroico Lo petatean Valiendo madre No me he ocupado Ningún humano O nada Ni Nada Hay un Tilingón Ay Dios Eres tú Sabía Creo que llega Hasta el cartógrafo Uh Presta Es muy buen arma No la tuve que desechar Porque No sé Qué iba a pasar En la vida Ya no Ya no tenía munición De esa arma Y la neta Me está destorbando Word Word Dude Word Word No Cállese Los hico Aquí no es No ve El pedote Mundial En el que estamos Si usted Como que Word 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 Pozole Te van a Word 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 Te van a Word Terminaron el juego No te saco Antes te fuiste a San Pedro Ojalá y si Estaría gracioso No creo que sea por aquí No verdad Holy shit Si puede ser por aquí Si es por aquí God damn Ya saben Hombre Te agradezco a ti Para llevarme Ponidos feos Robu Es que quiere Pozole Ahora el forro se da cuenta Que hacer el truco De Wanchy Si era necesario No No era necesario Ni de chiste Era necesario Era un skip Muy grande Pero No era necesario Mira Ahí está Mi boleto Hacia la victoria Casi 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 Me daba Word 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 Pozole A la madre Me sentaron De un golpe Wey No mames Ah Dude Si fui sentadísimo Ni siquiera vi como O sea Tengo que volver Hasta allá Con Sea la madre Que sea Que necesite Para este O sea Supongo que una Banshee No Voy para acá atrás Por si no les importa Ahí nos vemos Bye Maki No puedes ir con la nave Pues necesito ir por la nave Mira Hola señor Hola Madre Bueno Uno menos Uy, 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 uy Uy, cuando veo la bolota azul, salí de ahí, furro Hacen su familia Uy, Dios, plan Por aquí no es Por aquí no es Qué pinche torreta, güey No la vi Blue ball Y los japoneses No hay ninguna japonesita En el chat No, Maki, no Dios plan Tú tienes a tu wholesome Hombre, ya tengo sueño Bye, Robo Felicidades por los 5000 La wholesome No, no Dios plan ¿O qué, Maki? ¿De plano no Dios plan? Es wholesome de alguien más Ok, ese fue el arco De la wholesome Joder, divertido Mientras, bro Y es carnita De otro taco Pero para bien No, pues Si de por sí Pues tú ya no Tú no querías Nada que ver ahí Ya vi Las manches están atrás Pero lo que no sabe Oh, no Es que yo soy el taquero El carnita De otro taco Mi ojo No mames, Maki A ver, elabora ¿Cómo que tú eres El taquero? Que tú pinche pinche Andas metiendo carne En varios tacos ¿O qué? Todavía rebanándole La piña A ver, Maki Necesitas elaborar Bien cabrón En eso ¿Cómo que tú eres El taquero? Uy 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 Ya no hablamos Ah, ok Va, va, va Sí, pues Para empezar Te estaba causando Mucho Estrés Psicológico Así que creo que Es para bien Hiciste lo correcto Bab Ay 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 Pichitanque Y hoy no vino A la escuela Ah, se le ha herido Sí, hasta eso Creemos No sé, Maki ¿Estás bien? Fuera de pedo Nosotros acabamos Bromeando Y nada Que Maki Acá en su En su escape De la realidad Y nosotros De que Ah, que la Holza Se me olvidó Que aquí No puedes apuntar ¿Estás bien? En la Netflix sí Y si tú estabas tan segura Que ahí no querías nada Ni nada de eso Pues Hiciste lo correcto Dios plan Ay no mames Porque aquí explote Dios plan Ajá Exacto Hasta el botel Te da segunda Nada pero pues Qué bueno que O supongo pues Es un final triste O un final feliz Es un final Y ya o mero A ver que me preocupa A ver Disparó un misil ¿Verdad? O sea Le disparó un misil Que venía En dirección mía Mames Wey Tiene un licuado Qué rico Yo no puedo hacer Esta misión El fin de semana No celebramos Halloween Fiesta Donde hay Mucho alcohol De por medio Y va a ir Con un amigo Que se lo está Conquistando Y yo también Tú también La estás conquistando ¿Verdad? Es a lo que te refieres Con esa última oración Nos acabas de confirmar Neu C**o ¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Ah! ¿Cómo me espera que la mira se mueva sola? Estoy enfocando acá. Y la mira decide irse para otro lado. ¡No mames! Si no me matan los... Bueno, sí puedo. Voy a ponerle un troquera del Mario Luigi para tener PlaySchool nomás el logo de Anfalfime. Va, 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 va. Sí, porque la duración es igual. No, yo también voy a ir. Se chingas en el vientre. ¡Ay! Mi chiqueco. Bueno, aquí soy así. Me da culo porque cuando yo no estoy en mis cinco sentidos me suelo censurar con los precios y me da miedo a tener el ocio caliente y decir sí. Dios plan. Primero que no hay mira porque... Me quedé ciego. Mis ojos, güey. Dijiste que era café. ¡Era café! ¡Me estoy chingando un café! Pero no dijiste exactamente qué es. Es un Bill Café Frío que me gusta hacerme en el cantón. Tengo una cafetera y le hago café porque pues es una cafetera y luego le pinches ataco unos hielos y luego esos... ¡Ah! Y a esos hielos les pinches pongo como que tres kilos de azúcar, güey. Y luego con ese azúcar ya después le pongo lache, lache chavo. Y ya con una buena lache chavo. Este... ¡Uf! Tremendo café frío, güey. Café en la rocks. Dios plan. ¡Ah! No te imaginas que me lo confía de nada, bro. ¡Ay, güey! ¡Maki! Tú y yo sabemos que eso no va a acabar bien. Güey, voy a ir a tu casa y te voy a pinches amarrar de las patas. No necesariamente para que vayas a la fiesta. Para que dejes de decir tanta mam... Estamos a cuatro horas de... ¡Sí! De hecho podemos interceptar a Maki. ¡Está justo a la mitad de donde estamos nosotros! ¡Put! Sí, güey. O sea, podemos interceptar a Maki en medio. Si decimos salir a X hora, vamos a llegar al punto Maki al mismo tiempo. Estoy en medio. ¡Ajá! Estás en medio. ¿Te das cuenta de la gran analogía que es todo esto? Estás en medio de... En un lugar que huele a culo. Ay, disculpa a la gente de tu rancho, pero... Tu rancho huele a culo. Y aparte está bien terroso, güey. ¡No mames! ¡Cárgueme la fregada! Ok, no es por la derecha. Soy el pase peatonal de Jopi de Furro. ¡Güey! ¿Quién te manda a vivir ahí? No, mira, está bien. Está bien. Alguien tenía que tomar el sacrificio. ¿Tienes de esas tiendas raras que el Foxster se inventó? ¿La Cimeco o cómo se llama? Sí. Que Foxster nos hable y nos hable de unas tiendas que no existen y se llaman algo así. Foxster. Sí, güey, pichy Foxster. Lo quiero mucho, pero... Se inventa tiendas donde compra videojuegos y quién sabe qué. ¡Aculo! Pues qué. Pues así es el Foxster. Tati, le incito, déjalo. No existe. Es del 2000. O es después del 2000. No sé de cuándo es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué es la chingada! Sí sé cuál es. Uy, que la madre. Véanse del 2000. Después del 2000 no existen, recuerden, chavos. Es puro invento de su mente. La creación y la PTM de... ¿Pokémon Mystery Dungeon? Existen, entonces. Si son después del 2000 no existen. Deberían de estar como que la primaria o algo así. Viendo, no sé, este... Winnie Pooh y Peppa Pig. Y del 2000 igual deberían de estar... Cursando la primaria, güey. Como que ya... Como que ya están acabando la universidad los del 2000. ¡Holy shit! ¡Hola, Dab! ¡Eres God! ¡No mames! ¡Decúdeme! ¡Como que manco! ¡Nembre! ¡Como que manco! ¡Holy fuck! ¡Wey! Una mentada de madre. ¡Pues dolía menos! No te quedas... Te quiero mucho. Ahorita le paso avena. ¡Wey! ¡No mames! ¡Mi Cocón! ¡Hola, Dripu! ¿Cómo andas? ¡Mi Coconcito! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Te dijeron manco como, Jair. No sé, pues que ya sea tarde si me gustaría sangrar mis pedos con la Holzone, pero quedarme tranquilo y terminar mi arco. Pero, o sea... Tú terminas tu arco sangrándole los pedos a la Holzone. A Chile eso como que no es... ¡Es tu vida! ¡Al fin y al cabo! La vengo de paso a ver qué hacen. ¿Qué onda, Dimon? Llevo como una hora en esta misión, güey, porque me faltan manos. Estoy jugando un shooter con teclado, digo, con control, así que... No puedes esperar mucho de mí el día de hoy. Dios plan. Güey, los pedos no son para sangrarlos. No es sangrar, es zanjar. ¡Eso no lo mejor en lo absoluto! ¿Cómo que vas a zanjar, pedos? Bueno, se escucha menos grotesco, fuera de pedo. Güey, a Chile serena, pedos bien de morro, 14 años. ¿Cuántos años crees que tiene Maki? Dios plan. Te creas, Maki, te quiero mucho, tú sabes eso. 41. Güey, está ahí un Rufles Maki, por eso tiene pedos sangrados. Güey, tienes que ir a un doctor. Eso ya, fuera de pedo, eso ya no está... Eso ya no es saludable. Entonces, escopete y Rufles contra los flots. ¡Es que no hay escopeta ni Rufles! De misma edad, ¿no? ¿Mani? ¿Mani, manito? Nada, Pishimaki, está bien... Tomatito verde, güey. O sea, no ha madurado, eso es lo que voy. A menos de que sea un tomatillo. Esos ya están maduros desde el verde. 41 al revés, 14. ¡Ah, Keku! La espada también sirve, pero como hablamos del 1, cuando podías soltar la espada mejor no lo contamos. ¡Ah! Qué chida manera de decirme... ¡Ah, mira! La espada y yo... ¡Hay espada! ¡No! Gracias por... Sí, gracias. Explotó la pinche... ¡Panchi! La espada y yo pienso cuántas tengo. ¿Sí? Sí, sí, sabe. Sí, claro que sabe. No mames. Yo no me distors de Instagram. Yo no te sigo en Instagram. ¿Por qué no uso Instagram? Mínimo tiene uno. Mínimo... De jodido tienes uno, güey. Sí. Güey, pedos sangrados y... Wholesome, si Dios plan, ya tienes que tener de perdida. Sí. No, pero dices que estás en la uni, ¿no? Yo que sé a todos. Sí, de hecho sí. A ver, de que la isla hay, pero es exclusiva a los enemigos. O sea, que si entes uno con la espada, este no lo soltará. Ok, eso aclara varias dudas que tenía sobre este juego. Sí, sí he visto la espada, simplemente no sabía cómo coleccionarla. Sí. 20. De perdida. Y luego todavía vas a pedazos astronómicas de Halloween y luego aparte Dios plan y que te ilumina. Toma aquí. Y acá se acaba la uni. Con unos 20 años, ¿no? No tienes... ¡Ay! ¡Chinga te gusta! No, fue a partir del 2 que la espada se lo pudiese obtener. Toma las naves. Es lo que quiero, solo que si me acerco a las naves me las truenan. No puedo, güey. No puedo. Aquí, así es, pues. Por ende no existe. Las razas del 2000 para acá no existen. Güey, una vena con platanitos estaría con madre. Fuera de pedo. Yo los 17 ya andaba en la uni. Pues sí, ¿no? Ese es el orden natural de las cosas, creo. De que a esa edad sí ya andas acá poniéndola en la uni. Te das cuenta que la vida nos gusta cuando te toca un pinche horario. Es de las 8 de la mañana. Y luego tienes un receso de 4 o 3 horas. Y luego sales como a las 7 de la noche. ¡Oh! Me aventaron la banshee para acá. Güey, sí. ¡Vámonos! Dios plan, güey. Yo no existo. Pues. No. Gente del 2000 para acá. Están en pañales. Es mi manera de copiar porque estoy rucleo. Ruclo. No sé hablar. Porque estoy bien rufles. Ustedes son niños. ¡Vámonos! Ponen. Práficos del remaster. Quiero ver la nieve. Remaster time. Ya. Pero léeneme. ¿Ok? Nada, el técnico me dijo tú date papacito con tus horarios. El primer año sí te ponen tus horarios. Ya después de ahí vales madre. Hermosa. Gracias. Este. ¿Qué pasó? O sea que no existe la patrona. Nadie de ustedes existe. Nomás que cuyo. ¿Para dónde vas? No es para acá, ¿verdad? Tienes razón. Tu cola. Y la nieve también. Ah, gracias, Simon. Perdona, güey. Estoy pendejo. Estoy pendejo. Lento aprendizaje. ¡Dios plan! Oh, sí. Mi prueba favorita. Masterchef o algo así. Quack. Un cono sencillo. Güey, qué rico. No. No. Vámonos. Nos van a tronar la nave. Uy. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ábreme. ¡Fuck up! Voy a desemplegar mi consola retro favorita, la Wii U. Es la mejor consola. No por nada le atasqué un disco duro de un tera, güey. La estoy haciendo mi consola predilecta de NES, Super NES 64, Cubo, Wii, Wii U, Game Boy, Game Boy Advance y Game Boy Color. Adivina cuánto de esos juegos voy a jugar, ninguno. Me gusta atascarle cosas a las consolas y luego no usarlas. Ahí me sirve. Bueno, sencillo, 52 varos. Güey, sí. Mucha inflación. Neta, ya me tienes... Ya me tienen la madre... Hasta la madre la economía con su fetiche es cerrar la inflación. ¡Ah! ¡Túten! ¡Túten! Güey, si algún día tienen un pedo sobre la inflación, busquen... Este... Mexicanas e Inflación. Se refiere a las leyes mexicanas de la economía. Güey, ni dos bolitas de la tripti cuesta eso. ¿Hablan de la inflación? Sí. Ya gané. No se tense. ¡Oh, el Capitán, ya ves! Yo veo economía. Cálmate, NTR. Inflación busca... Por suerte aún no hay. Solo me amenazaron con dibujarme embarazado, pero fuera de eso no hay aún. Es lo mismo. Pero estoy seguro de que puedo sacarla de tu chute sin permanentemente damagear tus chutes. Sin duda, creo que solo deberíamos probar esto en una vez. ¡Hazlo! Yo voy. La tienen física argentina, no lo pueden ganar. Iba a decir algo, mejor me callo. ¿Te dibujo embarazado o no, por favor? Voy a ver si los... Sentinelas, las máquinas que vuelan, sí te soltan el arma. ¡Labro! ¿Y es que te dibujo embarazado o no? ¡Oh, Quack! Se viene. Póngale con Don Kett se viene. Yo te lo mandé. Sí, yo sé, pero no, no, no quiero. A mi open mind, parece que le pongo ganas a las clases. Es parte del open mind, ¿no? Que no te pones en plan así de que... ¡Ah, no! Yo a las matemáticas no le doy. Ahora, a las tres semanas me están dando duro contra el muro. ¡Qué envidia! Llamamos por el Capitán, ¿ya ves? ¡Ja, ja! Funi estaba de cabeza. Buscan forma entre lanzarle a control. Güey, me quitaron mis armas. ¡Eso que acaban de ver se llama storytelling de ambiente! Ah, no es spoiler, pero puedo decir cómo funciona el conocimiento del flot. Eh, Keku, ¿valoras si eso es spoiler o no? Yo te voy a meter las optativas para que te relajes, ¿no? ¡Eso! ¡Oh, que la! ¡Eso! ¡Oh, que la! ¡Oh, que la! ¿Cómo me mataron? Bueno, de hecho... Creo que lo que me hicieron fue que me... Hay un perro con lanzagranadas allá, ¿verdad? Órale, pues. Las cosas se están explotando nomás porque sí. ¡Oh! Güey, me cagué. No me acordé, ¿eh? De hecho... Ya ves, doy ideas muy buenas. Oye, pero juega... ¡Estoy jugando! Necesito antes de que llegues con Kiss. Quiero que busque la terminal del remake. Pues me vas a tener que decir dónde está, güey. Vamos a jugar con gráficos remake, entonces. ¿Estará más enfrente o estará acá atrás? Mira, va a estar acá atrás, güey. ¡Shit a fucker! No está. Punta a favor. Tenemos un Hortons dentro de la uni. Güey, el team Hortons está con madre. Acá no hay. ¡Ah! ¡Hortons dentro! Tengo un toga. Dame un sentón. Con gusto. Kiss Kiss, mamá. Ponte los originales. Me falta para llegar con Kiss. La terminal está con el llaves. Analyzando death. Ok. No era... No era un game over. ¡Holy shit! ¡Oh! 2001 con sus escenas ultra mega planeadas. ¡Holy fuck! Güey. Ni los juegos de ahora tienen esa clase de... De plot twist. Y yo pensé... ¡Ah! Ya me morí. Y luego... ¡A la shit! Me están dando una animación de muerte especial porque estoy pendejo, ¿verdad? Para recalcarme que estoy pendejo. Y nada que no. Es parte del juego. Ya no vas a tener terras completas madres. Se lo hago hasta más fluido. Que la gente se gradúa y ya no va a haber más. A mí me pasó que... Me prometieron algo en la carrera que era de multimedia. Y luego cuando dije... ¡Ah! Yo quiero. Me dicen de que... ¡Ah! No, güey. Es que ustedes ya no van a entrar. O sea, la estamos ofreciendo para los nuevos. Ustedes son nuevos, pero ya no la van a alcanzar porque la borran el siguiente semestre. Y yo... ¡Ja! ¡Ja! Y me cambié. ¡Hola, chicos! Bueno, no es como la lleva con Don Halo. Estoy en este líquido... Líquido verde feo y no sé cómo salir. Mira este mod culero, Dan. What the fuck, what? Terminé hasta abajo de aquí. Ya confirmé. Gracias por confirmar. Y será para que te esté atento al chat. Uy. Eso es difícil. ¡No se ve nada! ¡Pozole! ¡Pozole, hijos de la chingada! ¡Vámonos! ¡No sabía cuáles gráficos tenía puestos! ¡Holy fuck! ¡Por algo no juego shooters! ¡Dispara! Hizo un chingo estas cosas y ya me cansé. Si no pasaba yoga no puedo degradar mi ingeniería. Esta cabrón, no mames. ¿Qué pedo? Me quiero pegar un tiro cada cinco semanas. Es muy fácil diferenciar los gráficos. Si no se ve oscuro en el remake. Ah, ok. Mira, patrón, como me tocó la te chingada. Es que se van entre las otras semifinales que se pueden conseguir y tal como diría Keko. Son spoilers de la segunda entrega. Pues, mira, cuando llegue a la segunda entrega, que probablemente va a ser muy pronto, se me va a olvidar. Me aprieteé la versión original de Halo 6, ya que no está en ninguna store. Es lindo volverse a pasar este juego. Sí, ¿verdad? Nomás es la aniversario la que existe. La que puedes comprar de manera legal. ¿Qué tiene diferente la aniversario a esta? Dijo que no, valiendo Mouser. La lámpara la trae el cañón del arma. ¡Holy fuck! No mames. Me voy a morir. Sí, no mames, güey. Me están chupando el cul. Nada, de tener que ir de aquí, te ponen... Ah, ok. Traña Manguito. Me llame Kevin. ¿No ha venido? No puedo burlar. No lo es. Se pone la lámpara en el casco. Ok. A mí me engañaron cuando conseguí Halo 1 en la cara. Tú le decías completamente en español. Y ahí dirían que eso era lo único en español. El juego no. La carátula completamente en español. ¿Y el juego? ¿Cuál juego? Hay tres originales del aniversario que sirve para tres en la colección. Pero creo que lo que son los FPS en los menús. ¿Esta es la col... La ni... El aniversario? La aniversari. También en el original aniversario puedes cambiar entre los gráficos. O esto es exclusivo a la Master Chief Collection. ¿Qué? ¡Voy! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Wey! Tienen otro... más de daño que lo esperaba. Analyze. ¡No mames! ¡Mal pedísimo! ¡Vámonos! ¡Ah, qué mal pedo! Género Sociedad. Algo de madre, películas de Marvel. Ah, WTF. Solo cambia los gráficos y grabar las terminas que completaba Mancelor que se desarrolla del 2. ¿Ya es el aniversario y ya es de 343? ¡Pero estoy canonizando la Anfipeluche! ¡Ojo! ¿Y eso qué tiene? ¡Malo! No existen amigos, solo gente. ¿Cómo estás canonizando la Anfipeluche? Eso, solo corre. Deja que peguen entre ellos. Es el primer juego de 343. El primer juego de 343 es Anniversary. Ya te he dicho Ikokas también. No, me dijeron cuál era el último. ¡Desde acá, wey! Me dijeron cuál era el último, que era creo que Rich, ¿no? Eh, Rich fue el último de Bungie. No sabía que después de Rich seguía Ikokas. No, sí, sí, sí. ¡Mande! O sea, primero el dibujo y después empieza a hacerlo. ¡Ay, Dios! Ahí tenía, wey, necesitaba avanzar uno más. No mames, qué culero. No era Halo 4, primero 343. No, pues, claramente no. ¡No me get it! Eso. Patrón, ¿usted sabe cuál es el Halo? Más difícil de pasar en Agendara o en Last es el 2. ¡Ay, Dios! Voy. No sé si eso me emociona, me aterra un poco. Estoy corriendo por mi vida, Tilly. El crash hizo más damage que el SES. Analyzamos. El riesgo de limpieza es significativo. El reactor del ship debería haber ido crítico. Ya voy a poder jugar el juego que tanto me estaban pidiendo, chat. ¡Oh, Jimmy Lightning Master Pack! Creo que están instalando los DLCs de Peggle 2. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, consola! ¡Pick instalado, chat! ¡Goti instalado! ¡Nos detenidos! ¡Nos detenidos detenidos! ¡Ahí está el volumen! ¡Es todavía operacional! ¡Esto es nuestro camino de vuelta! ¡Vamos! ¡Fuw! 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 ¿Cómo subo? ¡Ah, ya! ¡Groos Gaming vale madre! ¿Es un Tocolata, che? No fue reconocido en otro lugar e. El único goti así siempre será plantas contra zombis. No más el uno. Tan difícil que así un youtuber hizo un desafío con premio noventaja de por medio de la primera persona que separará el Halo 2 en las y después de mucho Es una persona que logró conseguir tal hazaña Un Nexa, ¿no? La versión de colección tiene el doblaje en español de España Yo le instalé el paquete de idiomas Y aún así está en inglés Son pruebas varias como el Fall Guys Como con seis equipos No seas mamón, qué chido ¿Cuándo es jugar Candy Crush? Candy Crush no tiene logros Sí, yo tengo un español No, mira O sea Mira Me dijeron que específicamente este juego no está en español O sea que Halo C no está en español Que por alguna estúpida razón El idioma está en No sé dónde está el idioma Ya cerramos Dijimos que en Castellano no existe, Keku Hasta hay videos en YouTube que cuentan esa anécdota Búscalos, lo voy a buscar No me manco si el Mario Kart me la pelaron Creo que sí me contaste que fuiste a un torneo Y literal llegaste a ganar O sea Vení, viví, vichí Vine, viven, sí No puedo acceder a las esquemáticas de ship Mis registros indican que una base de shuttle Me llevo un Lego Me compré el pastel Mamá, mamá ¿Cómo que no compras el pastel? Perro, me asustaste Entonces abajo del llave Bueno, la terminal está con llaves Luego del zorrito de Minecraft Ah, no, mamá Es que chido El que está caminidito La zorrito casa Específicamente el que armé en stream Ese stream estuvo bien padre Sí me gustaría hacer más streams armando Legos El peor es que pichilegos cuestan como 400 barros Los más baratos Quería conseguirme todos los de Animal Crossing Pero Vete la 1200 barros Muy caro Para algo que me va a durar un stream Entiendo que compro juegos que vale Son peores que armar un Lego por más caro También caro Los Legos también caros, güey Sí, no mames Holy shit, se me olvida que estoy jugando Halo por un punto Te juro que siento que estoy jugando Half-Life Y esos son los Facehuggers A la madre Explotaron Ok, bye Voy Ya se fue al encargado del laboratorio Pero no fue las llaves Ah, desmadre en el laboratorio Es que cambia en el menú principal En idioma hay un apartado que dice Que si un juego no tiene el doblaje disponible Lo pones en español de España y te lo cambia Oh La foto conmigo Sumiso busca Playtime Con ser esclonador de Whatsapp Yo les esclono el Whatsapp Hay uno de flores Sí lo he visto Y también hay uno de un gato Es que me robo los trackers En corto ¿Qué te pueden hacer? Aparte de correrte Es castellano, pero no existe No, Keiko es racista No podemos hablar de español castellano aquí No mames Ah, babosos Vámonos Ches, esto hay que me agarrar Meta cuesta Tres prestado de ahí ¿Cuál es la diferencia con el 2? Tiene más camaritas Nada más, ¿no? Hay cosas buenas que están en castellano Purrito, pasé toda la materia Sufrí, pero pasé todas Con las más difíciles Pero ya pasé Ya pasaste ¿Qué es lo que importa? Es un final bueno Es un final malo Es un final y punto Ah, perro Me asustaste No se ve que era por acá Mira, ya pasar es pasar, hombre A menos de que tengas una beca Y ahí sí es de que si bajas De cierto promedio Te la quitan, ¿verdad? Entonces ahí sí Te mamaste Pero si dices No más, yo quería pasar Con un 6 Chinga su madre Entonces ya Viva Mandé Que pecho Bueno, que no digan Que Halo 6 es un buen juego Para Halloween Está chido Este más caro Pesa menos Y más camaritas Pesa menos Qué chido Yo ya arreglé Los pedos Del USB 3.0 De mi compu Tuve que comprar Un dock de USB-C Y ya mi capturadora No se apaga Y apuesto que Mi Metacruz 2 Ya no se apaga También Cuando está conectada A la PC Y me sé De la saga de Halo Y es mi primer Es jugándolo Lo que cambia Es el número Esta es la semana De Halloween Voy a hacer mi speedrun De Luigi's Mansion Anual Ya el miércoles El 30 y el 31 Uno va a ser el 100% Que hago todos los años Y el otro va a ser Cualquier porcentaje Sin glitches Si no esperas Qué chingos La nueva capturadora Sí Me compré un dock Estaba viendo De que cuando las mobos Tienen pedo Por la energía Si compras un dock Que tiene su propio Fuente de energía Le quita todo El esfuerzo A la MOBO Y dicho y hecho Mira No ha fallado La capturadora No se ve granulado No se me ha apagado Probablemente Me acaba de echar la sal Pero no Ya llevo como Desde la semana pasada Que puse eso Y santo remedio Probablemente Ya voy a por fin A poder hacer Mis streams De Metacruz 2 Me acordé Ahorita que le mencionaron El robo del Metacruz 3 Quiero que me fije Y conteste a eso ¿Qué? No eres un borrego de corazón Que sea Un bye Si Aunque sea por si tengan Déjame responder Aunque sea un Pequenísimo spoiler ¿Qué? ¿Spoiler de qué? O sea ¿Se me va a olvidar? Ah chido No pero ya estamos Criando un grupo De sentidos El furro Hace mucho En nuestro campo Si viste la foto Del furro Que está en El podio Del Iste En una tipo Mañana Pues en una Rueda de prensa Del Iste O era del Si del Iste ¿No? Porque están hablando Del furriste Y ese pedo Se ve bien cagado Porque está todo Lo de secretaría De gobernación Y todos los estandartes Y todo el pedo La bandera de México Atrás Creo Y luego un furro Dije No sé si eso es ilegal No creo Furriste Güey Estaría con madre Pagas los 40 años Que te cuesta Comprar una casa Con pelos Estoy de furro Me recargue Gracias Pues no hay dinero R Como me corté Sin que el brazo Nos vemos Furro Bye Quack Lamente Y Te curarás Bastante rápido ¿Estás Que chido Soy muy coda Para eso Por día casi llegas Ya vi Ahora de menos Pinche madre No sé apuntar ganas Yo le voy a dedicar mi varo A un furromóvil diferente Uno más grande y más chido Para Para pasearme por la vida La Holzer Estoy en el camino Maki De ahora en adelante La palabra Holzer Me está baneada Si Es por tu bien Maki Lo hacemos por ti Rompí record Foro un sendero Completo la profundidad del brazo A la bestia Doy time out Me encanta más El sonido que hacen los flots En el dos El brain Güey Estoy listo para que el juego Me ponga otra vez Un pasillo larguísimo Con un güey que lanza Bitches RPGs Ya el juego me lo ha aplicado dos veces Estoy listo que me lo han aplicado otra vez Ajá Wilson No chibi El ritual de cuidado Del cabello de ladripu Está bien chido O sea Literal Ha recomendado el producto Ahí lo tienes en Twitter Creo Ahí lo guardé Y Literal Creo que es lo único que haces Delirando por el dolor Delirando por el dolor Sí por el dolor Otra canción El crimen Por opinar Es todo Ajá Es bien divertido Cuando te preguntan Así de que Güey No mames Le has de meter mucho empeño Mucho producto Todo bien caro Cuanto te sale Y cuanto tiempo te toma Y luego No hago nada O hago lo mínimo Y ese es mi ritual Y desafortunadamente De toda mi familia Tiene el cabello chino Yo lo tengo Lacio de a madre Soy la única persona Con el cabello lacio Este Y me dicen Güey Está bien Lacio Bien onduladito Qué pedo Cómo le haces Y luego Nada Me baño Yo sé que es increíble Escuchar eso de mí Pero fuera Literal O sea Digo pues nomás Existo con él No le compro Ni le hago nada Me lo seco Antes de salir Y ya Tengo el pelo chino Yo Todos mi familia Lo tienen Excepto Yo Me da ciertos Issues de identidad Baja bañarse Chibi Yo sé que parece que no Pero te juro que sí Tú me has olido Tú sabes que Me baño Cómo me sentaron Déjame delante Me baño El champú A ver si Pues la crema Para llenar Es el truco Y ya Ajá No es tan complicado De hecho siento que Si le empiezas a cuidar de más Te lo empiezas a descuidar de más Porque le estás Mueve y mueve O sea Literal Lo que tienes que hacer es Naturalmente Ahora el asunto Le empiezas a meter mucho pedo Te lo empiezas a descuidar Queriendolo cuidar Como nada Solo el champú Das what she said Sí Como en el COVID De una ¿Qué? Creo que va a cerrar ciclos No mames No mames No puedo subirle al chat Se me está bajando ¿A poco te bañas? Si me baño Yo voy a despertar de hecho No corto el cabello Como en 10 años Me da un PTSD Cuando veo a alguien Con tijeras Si se me quiere acercar El capitán Dudo ojalá Y tenga cereal ¿Qué es el ciclo? Ya voy Ah Fuck Oh dude No le crean El furro No se baña Tacos Usted no sabe nada de mí Y me lo corto sola Ya casi furro No sé qué A ver Tenía el pelo Que ahorita corté de peso Pero es muy corto El patrón intenta golpear Más a los alien chiquitos Ok Wey Es que te juro Que no hace nada Holy shit Esto te juro Que los intento golpear Pero no hacen nada No alcanza El golpe está muy arriba Vuelve aquí Baboso Ah Empezó Te saldenaje Chad Cuando se hizo el furro Había reprobado una materia Chingado No me eches la culpa De tu De que Racasaste una materia Wey ¿Qué tengo que ver ahí? La chinga Chinga Aquí está la terminal ¿No? Aquí está aquí Wey Me acerqué de más Valiendo madre ¿Cuántos créditos serán? No, no Esos pequeños No los otros Ah, ok No me digas que este es el Guácala Le subió la mollera Wey Que jodido está eso Venga Logro Me vale madre la historia Quiero ver el logro Gracias Bueno Bueno, pero aquí me van a mostrar Qué le pasó al Don llaves Si hay muchos clips Que no tienen sentido Son solo por sacar Ajá Si no puedes completar Uno de seis minutos Con un mes Atácale otro mes Los del siguiente El volumen está muy bajo Pero estamos en marzo dos mil veintitrés No, abril y mayo dos mil veintitrés Todavía no llegamos a cuando habilitamos el Clipa, clipa Clipa, clipa Clipa, clipa Clipa, clipa Oh my God You don't want earth You want everything Get out of my head What the hell Miranda Is that you? Si te olvidas de todo No, por favor, no me olvidas Jej Jacob Capitán, servizio número 1918-199-12-J No más Todo lo que estabas, memórias, emociones, todo es ahora nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! El volumen está muy alto. Él te puede decir que de los errores se aprenden. Entonces, la noche, el día de la noche triste de Maki, donde perdí 52 mil pesos, me conoció a mí. ¿Significa que o soy un ángel o soy tu peor pesadilla? No te voy a spoilear. ¡A la madre! ¡Holy fuck! Tengo que volver a la pilar de auto. Vamos a ir a la pilar de auto y encontrar una pilar. Se nota más en los originales que en el remake. ¡Quiero acercarme! Lo mataste tú, no es cierto, Chibi. ¿Quieres que le explique, patrón? Ya cenaste y siniestro, ¿te explico? Pues creo que entendí un poco. Miren, si ya pasó la escena ya no es spoiler, ya lo vi. Pues creo entender un poco qué diablos pasó. ¡Holy shit! Está bien pesada esta pared. El volumen está muy fuerte, ¿verdad? No, yo creo que Forro me dio bastante deseo porque me voy a ir a la escuela. Por siempre le estaré agradecido al poder estar en su comunidad. Siempre bienvenido, Maki. Ah, está más culero así, güey. Aquí no se le notan tanto las manitas. Aquí sí. Oigan, estoy ve... Por eso le ando diciendo que no. Quiero decirle algo que pasa en Helly 2 y 3. Se nos pasa el 11-11. ¡Madre! ¿Son las 11-13 en mi cuenta? ¡Chingado! Por eso le ando diciendo que no. Ok, aguántame tantito. Vamos con comentarios funables. Güey, no puedo salir. Vamos a mandar a Semrón. Oye, tiempo cuando no llegas al checkpoint. ¡Chingado! ¿Cuánto me falta para acabar el juego? En eso estoy de acuerdo con Keku. No puedo decir nada. Explicarte lo que pasa porque va muy de la mano. Güey, es que no mames. El legendario nunca hubiera podido haber pasado este juego, chas. Les voy a ser sinceros. A la madre, me mandaron a volar otra nave. No sé si bien mande, ni en fácil. Vas a terminar mañana, pero queda perfecto para que empiece el 2. Pues mira, si llegara a empezar el 2, sería la siguiente semana. Porque esta semana ya estoy apartado. Para jugar Kirbo, el viernes. Y voy a jugar mis Spearlands de Luigi's Mansion que hago todos los años. A ver si ya soy arriba de 30, sub 2 horas. ¿Qué me tronó, güey? Tenía toda la vida. En el horario, el Flood es un parásito que consume la vida. Sí, eso lo aprendimos. Pero en particular, la vida inteligente no solo es consumir ni órganos, que es un nivel mayor. Pues sí, es lo que están diciendo, ¿no? Que dicen que la única manera de eliminarlo es literal... De que se mueran de hambre. O sea, eliminar toda la vida que existe en el lugar para que ya no tengan que comer. Es un pedo muy de horror cósmico. De nuevo, síndrome de juego primerizo. Sí podías, pero te falta fe. Tacos. Deja primero que se valen los Floods y comer entre sí. Luego los cebitos. Un amigo se lo pasó borracho. Uy, que la madre. No sé cómo debería sentirme al hacer eso. Un amigo se lo pasó con los ojos cerrados. Me falta el man. Meto una munición, perro. Oigan, chavos. Vamos a empujar esas 400 horas que me faltan para monetizar el canal de YouTube. Literal, si todos... Si 10 personas abrimos un stream de 4 horas. Y hacemos eso 10 veces. Debería pasar con pistola de plasma. Así es un reto. No mames. Es un juego muy exigente, pero en general bastante justo un agendario. ¿Cómo que justo? Los rockets que te matan de un shot. Está muy perro. Hay spartans que han sido infectados por los Floods. Sé que la infinitiva de unas almoneras con esa temática, pero es que no conozco si es canon. Te sigo poniendo de fondo. Gracias, Emritom. Se vendrá más coito una vez que tengamos la monetización. Tú ya sabrás. Wey, mal salen y ya están disparando, hijos de la... Shit. Shit a fucker. Creo que esta misión es de paciencia. No me puedo apurar y lanzar como Gordon togan a... A las misiones. Mal no, porque se voy a jugar desde 2019. Apenas estás tanteando el juego. Ah, bueno. Hay que reportar al canal de todos. ¿Vas a comprar mi libro Luna de Plutón? Ah, es que lanzan granadas, wey. ¿Por qué no me pude meter a la puerta? Bueno, se acatan sus videos de Lord Hell son cine puro, pero si te antojas haber más. Me quiero aventar todo eso ya cuando haya jugado más los juegos. Me suena el nombre, creo. ¿Cómo tardas en recargar, cosa? Güey, no puedo. Me pinches montoneros. Arre. Patrón, espera que ellos se... Ese ñojo. Ellos se empiezan a pelear entre sí de una cual. No sé, la saga favorita. ¿Ves que caer ese garrapato es con Metal Blood? Pues cine. O sea, en el juego, literal, se odian. No son amiguis. Es muy raro cuando... Cuando ubico que dos youtubers se odian porque yo, no sé, como que a YouTube lo veo como que todos son amiguis. Así que ver drama entre youtubers es como ver a dos hermanos peleándose. Literal, se dieron... Ah, o sea, ¿se agarraron a puños? No mames. ¿Ves que con ahí termina con antes de diciembre? Ah. ¡Ayuda! Están bien nefastos. Ya no tengo munición hablando de... No sé por aquí encuentro. No, creo que no encuentro munición. ¡Munición, por favor! Como que necesito balas de escopeta. ¡Holy shit! ¿Por qué no se abre esa puerta? ¿Ya no se abren? ¡No mames! ¡No mames! ¡Holy! Ni siquiera veo de dónde me están pegando. Güey, ni idea. Ni idea. Güey, ya tenían problemas si se encantaron. Estaba en Geloso de México el Monchis. No sé quién hay más. Escuché Fisting. ¿Qué cuno? Este... Me mares porque Ayuda Mundial. ¡Ah! ¿Ayuda Mundial? Sí me lo sé. Yo vi a Ayuda Mundial porque era como que la versión... Con el idioma que se entendía de Red vs. Blue. Red vs. Blue me lamenté. No todo, pero sí me encantaba. De arriba. ¿Cómo que de arriba? Que me están golpeando de arriba. ¡Ah! Estoy coñendo. Hago lo mejor que puedo, chat. Ah, shit. Perdón. ¡Ah! Ya. Café. No, ya me acabó el café. Es agua. No, pero no hay una chance a que les salga. Les voy a poner un anuncio así rápido. Sí me tocó. ¡Yo no te hice nada! ¡Ah! Ah, aquí hay... Ok, ya. Ups. Uy, ningún de mis armas tiene nada. Que pide el agua. ¿Cómo? ¡Chingado! Es que se me soltó un cabellito. ¡Ah! Y lo tengo en el ojo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Ya. Qué asco. No, qué asco el agua. Ni fue... No fue Duque. Fue Keku. No fue Keku. Sí. Adicional. Tiene la venta. ¡Guah! ¡Guau! Cosas están explotando ahí dentro Ok, si ustedes dénse a madrazos No tengo pedo Pero si sueltan un arma por aquí no estaría tan mal Nadie soltó un arma Ok El juego se ha pedido de mí, vámonos Vámonos, esta arma no está en culera Bueno, esta está chida Con dos meses ap, llegué a cinco minutos ¿Qué procede? Por créditos y intro Llegamos a seis Si quieres así está bien Es que La neta, el año pasado, abril, mayo, junio Fue un mes Meses bien secos de clips También casi no hacía De hecho, vamos a tener un problema Cuando lleguemos a Mayo y junio de este año Porque no hice streams En concreto llegamos a seis Se quedan seguidos Ah, sí está bien No hay pedo Fuck Sí, no, tranqui, tranqui Dos meses, cinco cuarenta y seis Hay meses malos Uy Cuando llegue a YouTube Esos videos ya no van a existir Porque pues no hay clips en YouTube Son plateados No mames Chigui Para apoyar porque no me salen anuncios Ah, gracias Chigui Es tu tercer mes Necesito muchos thank yous Desfruta de una experiencia sin anuncios Unos furromotes Y unos emotes animados De un zorro que gira sobre su propio eje De manera muy repetida Thank you, thank you Chigui Se me parece que ese clip sea bonito Acá me devolvo los puntos Listo Puntos devueltos Primero era el quince Dejen de hacer mi timing Ahí todo Dale, dale, dale Cagaste Keku Ya los devolví A menos de que alguien más se suscriba Esos puntos ya se perdieron Tenía un RPG Pero he sacado muchos Sí, yo sé Estoy consciente de eso Ajá No sé por qué No se perdieron Sí, ¿no? Sí O sea, están ahí Si alguien se suscribe Pero Ajá Si fueras malos Podrías devolver Oh my god Estoy a fanfime Oh my god Estoy a shiwi Vamos a esperar que explote Logro ¿Por qué? Grunt a hedón Mataste a mil grunt Ah Chido Claro juego Haz lo que tú quieras Va Save a un video ¿De qué o qué? Ay wey Wey Como voy a bajar Eres Un No 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 Y con la granadona valiendo madre Me plantó la granada En las patas Se ve un video super lioto Muchas gracias por empezar a seguir viendo el video Y seguir tomando jugo que no es bueno Todos los jugos son buenos Mi compa tenía buen tino Ay wey Ah me torcieron Creo que un jugo así, jugo verde El jugo verde está rico A mi me gusta Tomen agua, gracias Por mientras voy a poner un anuncio a 30 segundos en lo que tomo agua Y hablamos de mis sentimientos Jamás te andas bien speedrun ¿Por qué? ¿Así no es como se baja o qué? Yo me comité en hembre Creo que si lo puedas ahorita sí te lo propones Simplemente pensé que se veía el puñetazo Pero sigue intentándolo Esa es la manera cool de cómo bajar Ah se tiró Perfecto Grabé uno de los Banshees de Escort y lo usaremos para volver a la Torre de Honorable Ah estas son normales De hecho voy a tronar las Banshees Son un chorro estos tilinos Y me van a matar hablando de No, no las tronas Ocupas una No, no era intencional el tronarlas Ah, esto es punto de control Cool No, no quiero nada que ver acá Acaba de revivir el juego mejor videojail en español Let's go Yo no puedo subir wey Queda uno Quedan dos Queda uno Quedan dos En el aire wey No man Puede pasar el chambo de email o el en el drive En el mismo drive creo que sí cabe Y si no a A danfim Soporte arroba danfim.com Contacto No Es contacto arroba danfim.com No tengo correo de soporte Con el cual el tiempo se acaba esponja Semro Contacto arroba danfim.com Súbete la Banshees en cuanto caigas Era eso nada más Dinosexo Oda fundo Oda bani Oye ya cojimos Hola pronaula Por fin no mames Se viene Las fuchas Ah las fauzas De email Logro ¿Dónde estoy? Completaste ya más misiones o partidas multijugador Ah un logro más que bueno Quiero otro Gracias Queyes Completaste queyes Última misión forro ¿Esta es la última misión? Shit Es que Oh si lo ¿Cuánto dura? Porque si dura media hora Entonces Bye Ahora veis el Halo verde Lo acabamos ahorita ¿Quieres ser el Halo verde? Y así mañana empezamos el 2 Que lo termine So Que lo termine So Debería acabarlo hoy ¿Sería hoy el Halo verde? Ah pendejo Créditos Ah no hay créditos Consejo Agarre un lanzacohetes Cool La chiquita toda trailera What Si la armas Me respetaron mis armas Ah no mentira Yo no traía esta Esta no me gusta Entonces a partir de aquí Me voy a convertir en el Halo verde Literal es volver Todos los mapas Ah putos Me asustaron Este Uh Esto es muy malo Esto es muy malo Holy fuck ¿Dónde caí güey? ¿Dónde caí? Vas a Skrketores El Halo Si la armas Consejo Gana Va Descansa Tome un agua Bye Demon Nos vemos Chau chau Estás a punto Acabar el juego 18 Creo que es este O 19 Puedo echar ganas Puedo retirarme Buenas noches Bye Bunny Buenas noches Gracias por estar aquí Si no hay nada En fin momento Para los que se queden Vamos a ver Arriba Para los que se v yelled Abru充 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ni tienes. Descansa dinosario del coito. Tenete rápido si hubieras unos 35. Madres. Estoy listo para hacer el coito verde. Digo, el halo verde. Y traigo una granada. Ah, no. ¿Ven a matar? Yep. Entonces, perdón, te mandaría. Ni me fijé que sí prendiste perdón, fudo. No pasa nada, caos. ¿Cómo andas? Watch a todo ese backtracking del bueno. Sí. Sí, me estoy enterando. Pero ya estamos en lo último, tengo entendido. Una media hora, aproximadamente. Que te odio el sodas. Que no me topa. No se da cuenta que el lanzamiento de los guns explota. Y luego, joder, vergas pasándolos por un lado. No sé de qué explotaba, güey. Te doy un consejo. Si les disparas, los matas. ¿Neta? Dime que es cierto. Mírame a los ojos y dime que eso es cierto. Bueno, nada más, mira a los ojos. No hay pedo. Te doy un consejo, te disparas. Pues nada más me hablaste y no dijiste nada. Veído en... Cuando quería salir con Kiss, por eso morías contra el gruelo de los santos madres. Ok. Yo soy el Halo verde. El brujo. ¡Lo hicimos! ¡Vamos a trabajar! La pared. ¡Lo hicimos! ¡Vamos a trabajar! Necesito que me upload a los sistemas de control. El terminal está ubicado cerca del escritón principal. Estás a casa por unos días, pero veamos lo que ocurre. Esto no va a durar mucho tiempo. Ahí. Dejamos que nos damos suficiente tiempo para hacerla a una boda de vida. Y hay distancia entre nosotros y Halo antes de la detonación. Porque si hoy acabamos Halo 1, mañana empezamos Halo 2. Y luego Halo 2 se toma un descanso hasta la siguiente semana. Porque tocan speedruns esta semana. Y un viernes un colapsito. ¿Esto puede ser capturado? ¿O destruido? Está en mis arroyos de datos. Un tablo local. No puedes imaginar cómo emocionante esto es. Tener un recorrido de todo nuestro tiempo perdido. La historia humana no es. No mames. Shadow dure. Oh, wow, disfrutaré cada momento de su categorización. ¿Crees que destruirías esta instalación? Como bien como este recorrido. Como dice Pichero. Chaos, ¿tienes el Switch Online Plus? El Expansion Pack. El que tiene Game Boy Advance. Y quieres jugar un Kirby. Nos falta un jugador. No puedes ganar. No puedes ganar. Dime la construcción. Y intentaré hacer tu carrera relativamente famosa. Al menos todavía tengo control sobre los canales. ¿Dónde está? Es con Foxster. No más te digo. Halo. Es con Foxster y Nana. Con quien jugamos Foxster la primera vez. Ahí estaba Nana. Y Foxster. No sé qué hacer. ¿Cuánto poder de fuego necesitarías? No sé qué hacer. ¿Cuánto poder de fuego necesitarías? Es el Kirby on the Amazing Mirror. El del Game Boy Advance. El que planeamos jugar. ¿Van a hacer ese? Sí. Creo. ¿Eso lo está organizando? Digo Halo. Digo Halo. Es el Kirby. No tengo fucking plus. Eliottus. Oh, shit. Madre. No tengo balas de escopeta. Voy a usar palomas de 15 pesos. Ahí lo guasho. Ahorita ya estoy en modo quiero acabar esto. A zap. Oh, silencio pusieron. Atrás, wey. Me va a matar. Me mató. Creo que ya tengo mucho juguito. Oh, logro. Gracias. Repelente de zombies. Maté hasta mil flot. Jalo el logro. Creo que ya tengo mucho juguito. Me dio a seguirnos en fin. Me dejo la luz bonita noche. Gracias, chiwi, por la subida, por acompañar. Nos vemos. Bye, bye. Ojo, Jun del canal, Jun. Hermano. Ahí hay munición. Sí. Se está agarrando. Hola, Jun. Comandos, bienvenido a la stream. Llegaste en la recta final del juego, creo. No mames. Ah, no mames. Me voy a hacer que voy pronto. Hola, Jun. Soy yo. Sí. Espérate. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Neta? Fue abandonado como la gata bajo la lluvia que es. Eso pasó hace poco. Un juego le dijo gordo. Sí, también. Eso no es cierto. Eso es canon. Según los japos. No, no es cierto. Un japo le dijo taco apestoso. Por jugar Wii U. Ah. Este último... Todavía no sé cómo reaccionar a ellos. Información nueva para mí. Hola, Unfis. ¿Cómo andan? Bienvenidos al stream. ¿Vieron los shoutouts? Que no son. Literal, se dieron shoutouts y a Jun. Y a Juncito. ¿Dónde está su shoutout? Sucio bastardo. Así me dijo un japo porque estaba jugando Wii U. Creo, ¿no? Así fue. Así pasó. Todo explota. Me dejaron olvidado. Vengo de la beta. ¿Cómo te fue, Jun? Eres una nueva persona. Has sido iluminado. Estoy dando felicidad. Justo lo que querías. Ahí está. Gracias por el shoutout de Jun. Está hermoso. Es lo que querías y más. Eso y más. Qué bueno. Ahí vas a estar el febrero veintitantos. Día uno. Minuto uno. Predescarga. Pero como habrá escrito sucio bastardo. No me acuerdo. Solo sé que me dijo así. Vete a qué. Monster Hunter Wilds. Voy a escribirme dos cosas para que me leas. ¿Qué pasó? Este... Pues es que mandaron todo y luego los shoutouts y se fue para arriba. Pero no escribí. Es más difícil. Me hace comprar mi libro y lo hago. ¿De dónde viene eso? ¿De sucio bastardo? ¿Por qué? Ese shoutout, shoutout, shoutout. Ah, este... Vio, bienvenidos. Verá los mejes de general terminal stream. Sí. Eso me lo. Fue porque el Yoshi pensó que era así. Oh. Yoshi. Bye, Maki. Nos vemos. Buenas noches. Miren, tetext. Le estoy metiendo personajes míos a los juegos por los cajas. Y la chica que me tiene casada le quedó mal. Y ya estoy ready. Se vea en el juego nuevo. Qué padre. A mí me hubiera gustado mucho haberlo disfrutado. No sé. No me atrapó como yo. Yo quería que me atrapara. O sea, no el Whites. Me refiero a la franquicia. No, puedo intentarlo. Yo dije DM de Discord. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Espérenme. Estoy en el run final para acabar este juego. Ok, punto de control. Oye, que si me regalas un libro y chambeo. Pues sí, ¿no? Es el punto de la chamba que recibes algo a cambio. El chancillo te ayudó. El que quiera hacer switch es el de Playboy o el de multiconsola. ¿El Whites tiene multi o es solo? Porque me acaba de comprar una memoria de un Tera para el Xbox. Así que me puedo bajar lo que sea. El mundo está a mi disposición. Madres. Necesito otra arma. Otra arma, pero a la de Raynau. Si me devuelvo, debo de encontrar armas. Porque esta ya está seca. Un fact de los Hunter. No son un solo servidor. Son un chingo. ¿Pero son los Hunter? En una sola identidad. Ah. Esta mera. Igual será Play 5 Xbox. Y Crossplay. Ahorita son Crossplay 6 el jueves. ¿Pero tú tienes Play o tienes Xbox? Es decir, un solo Corpo, un Hunter es un chingo animalito saliendo. Ah, no mames. ¡Pégale! ¡Horra! Que salen más y más. No dejan de salir. ¡Uh! Creo que es por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se agachan este juego? Güey, ¿cómo es posible que no les di ni una? Ah, ya. Yo tengo todo, pero me compré el Play 5 por MH. Es que también tengo Play 5, así que pues... Ajá. Lo puedo bajar ahí de ser necesario. Está feo ahí adentro. No quiero entrar, dude. Holy fuck. Yep. Este está muy feo. Allá había una calavera. ¿Dónde? Tendré mejor darles con el de plasma. Ok. ¿Por aquí hay una calavera? ¿Por acá? La parte del beta te recomiendo ver Rise y Award. Award si no he jugado. Pero no tan feo como un día sin Furrito. Adam Fibu en Furrito. ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad! ¡Gachich pone blam! Así se agacha. Lo hiciste en Game Pass y Plus. Sí. Y tengo los dos. ¿Será aquí? Pues no hay nada. No, decidí en el cuarto del desmadre. Ah, ok. Hay como que dos canciones sobrepuestas, ¿no? Oh, no. Oh, no. Hola, Ari. Eh... ¡Maki! Maki se fue. Dile que aquí está. Dile que volvieron. Tres, cuatro, tres. Eh... ¡Ay! ¡Rin! ¡Ay! Otra arma, por favor. Gracias. Tres, cuatro, tres. Si quieren, sabe qué pedo. Oh, no. ¿Qué está diciendo Rin? Háblale a Maki. Tráetelo de vuelta. A la izquierda, forro. Es donde quiero llegar. No, no hay calavera por acá. ¿Cómo se puede hacer tan mancóquela? Estoy riendo la güey. ¡Niembre! Se está riendo. Valiendo madre. Tú, 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 tú Medio me está estresando que haya dos músicas ahí traslapadas ¿Qué pedo? ¿Nos volvemos a encontrar mapache sucio? ¿Cómo? ¿Por qué mapache? Eh... Háblale, Maki Agarra Checkpoint, ¿cómo lo agarro? Word, word, word Ya viene, se te bugeó el audio ¡Sí! Qué raro, ¿no? Que se me haya bugeado algo Apache sucio No soy un mashup sucio ¿Qué está pasando ahí atrás? Pues guachis, el furro que elige es vivir en San Angelo en Raccoon City En los dos me muero de un corazón de pollo Y un checkpoint te sales y vuelves a matarte A meterte, ah Se acaba de comprar algo y ahorita viene Maki Ok Tanuki ya nai Tanuki ya nai Eh, eh, Kitsune Kitsune Ah Tengo que decirles que no soy un mapache No aprenden Se aferran a que soy mapache ¿De dónde? Hasta Todos, literal Uh, uh ¿Qué explotó? Fuck me ¿Eres un mapache? No soy mapache Se dice Tanuki da yo No, no soy Tanuki Es un cartel que diga soy un furro Pero eso es más chapa Yo no creo que soy de la raza de Luffy Soy un zorro ¿Quién sabe por qué me ven cara de tilín? Va a explotar Ah, voy a explotar yo Fuck Bueno, sal y métete palo del audio Ya Ah Entonces Me salgo y Reiniciar No ¿Cómo me salgo? Ya te desespero el audio Eres un mapache Mapecha Eres un ferro mapache Sigues jugando juegos antiguos Eres un anciano que es otaku ¿Ves? Es ¿Se acuerdan cuando les dije Que alguien que me vio jugando Wii U Me dijo Sucio bastardo Este Ya Aquí está Y luego Maki justo preguntó Chingado Soy sucio bastardo Nomás porque me gustan Unos juegos antiguos Uh Dame esa arma Gracias Contame aquí Guardar y salir No ¿Dónde es guardar y salir? Ah Sí Como que está Medio bugueado Acá el asunto Y se me empezó A desplazar un poquito Pero para cuando Stream hands Meter las manos Eh He metido las manos En un stream de lego Busca en mi canal de youtube Lego Tal cual Y Salgo yo armando Una casa de zorro Mente abierta Como tarda Ya se rompió Ok Déjenme Déjenme reinicio el juego Se murió la consola Güey Mi control no sirve Porque me hablan Consola de 15 mil pesos Chavos Con una memoria De 2 mil No denuncias Ahí está Maki Aquí está Rin El que me agregó Lo de Hace un rato Estaba en el metro Cuando un anciano Extreme Me miró Porque ser uno De esos viejos Otacos Mapache Sucio Maki Ayúdame Por favor Sucio Ya Si algún día te da tan tinder Es cualquier que te ayude en todo Si Eres la primera persona A la que voy a acudir Cuando me toque Tener Experimentar con Halo Digo Con Master Hunter Y con Halo Si es que te sabes A los Halos También Ay no me gusta Ay no me gusta esta arma Estaba bien buggeado Si Háblale a Rin Jime Dura Va Va Con Jire Con Jire También Verso Les hago La pistola Con piquitos Y la espada Yo ni a esos Precisamente esta No yo quiero otra arma Esta no Esta tampoco Cochingado No tienen otra Que esté más chida Esta mera Esta pistola de piquitos A mi me crees que no me gusta Al menos en esta Halo No me gusta No se si la cambian Más adelante Me están pegando Con esa madre Vamos a esa pistola de piquitos Enciende la mecha Oh my god Topollo Mecha Mecha Y corre Que Como que prende la mecha Y corre Alerta El monitor Ha disabido Todos los accesos de comandos No podemos Empezar el círculo La única opción Es de detonar Los reactores de fusión Eso Debería hacer Muchos damage Para destruir Halo No hay que tener acceso A todos los De 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 los Tono Largo Sostenido Bye Se cayó Eso es eso Y otra Y otra cosa Más Si se sostiene La puedes Mantener Creo No No Esta loquita Que Oh señor Tanuki Que persona Más Aburrida Bueno Te voy a vencer Esta vez A cambio Trátame Con una Princesa Adiós Maquique Esta loquita Salen De todos Lados Wey No Mames Y me Acabo De Caer Iba También Estoy Gastando Mi munición En estos Telines Ahí anda Volando Como si Nada Y no Puedo Hacer Nada A ver Tú A mi Apo Ahorita Que no Se Escribir Español Y si No Queremos ¿Qué? Eh Elio Tú Y nos Roleamos Máquique Ayúdame De hecho Este se jale Una vez Donde La de Piquitos Está Buenísima Este es El 1 Sí Primera Vez Jugando El 1 No No dejan De salir Ya muere Ah Wey Spawnean De manera Infinita Basta Por favor Uy Lancé Una granada Sí No alcancé Venga Dan con los palomas De 15 pesos Se arman Lancé Una granada Por accidente Se me cansó El dedo Sobre el trigger Izquierdo Lo siento Ni hambre Se me cansó El dedo Sobre el trigger Lo siento Me mamé Se mató El solo Se me cansó El dedito Ya voy Ahora viene Por mí Yo vi un poco Okla Voy haciendo Sudoku Porque no lo matan Era para meterle Más Este Este Acciones Hola Madre No mames Se aburre Andale Necesitamos Acciones En este stream Bye Con permiso Bye Bye ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo avanzar? No me gusta No poder avanzar ¿Por qué no puedo avanzar? la rim por ti. Pero, pues, ¿qué está diciendo? Pues, ¿qué quieres que le diga? No hablo, japo. Pues, no sé, dile que estoy muy concentrado en el juego viejo que tanto odia. Me dijo que soy un otaku por jugar juegos viejos. Que sí juego muchos juegos viejos. ¿Y que si estás enojado? ¿Por qué? El washimimashigashigatumadre. Eso nos ha funcionado ya varias veces. No, es para acá, ¿verdad? Explosivos. ¿Y hasta acá para aquí o qué? No hay nada. Ok, gracias que hago un pasillo sin fondo. O sea, un pasillo con fondo. Ah, granada. Güey, se me cansa mucho el dedo. En cuanto a que era un niño. Esa parte la pasé por amar, todo me cansé de ser inglés nomás por ser observador. Nande. Nande. ¿Maki? Dios plan. Dios plan. Dios plan. El otro no se activó, ¿no? No mames, no mames. Ah, esa cosa me está moviendo. Mita madre, ya valió madre este pedo, ¿verdad? Ya valió madre. Güey, esa cosa azul que anda volando me mueve en la mira. ¿Por qué le hiciste algo malo al viejo perro mapacho? Tal vez está enojado porque le llamé viejo socio. ¿O es porque eres otaku? Qué ridículo. ¿Por qué le dices tú? Tienes que tronar los motores. Ok. O sea, no tengo que activar todos. Pues es que vi como 20 flechitas y dije, pues las tengo que activar todas, ¿no? Es el último. Sí, pero ya son las 12 y ya me quiero dormir. La otra vez tienes que destaparlos. No, 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 es que... Ah, ya estoy al final, es lo que me desespera. Voy yo, mecha, mecha. Ya está sana de pasarlo. Es que por eso... Bien, los monstruos no dejan de salir. Mira cuántos son. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Es ahí abajo. Ya. O sea, ¿ahí? Eso no ayudó, ¿verdad? ¿Sí ayudó? ¿Hizo algo? ¿No? Ok, eso funcionó. Ok, eso funcionó. Don't run the fire on the other three reactors. That should be enough to trigger a wildcat explosion of the engines. Qu클, esto está avanzado. Ok. Requirement. No se si llego, dude. No se si llego a eso. Creo que no llego. ¿Cómo salgo de aquí sin que me haga daño? Ok. Ahí, güey. Lo está explotando, güey. Porque los únicos que juegan juegos viejos son los viejos asquerosos y los estacos. Además, siempre trabajan hasta atrás en la oficina. Cuando llegara, si juegas a jugar juegos no... ¡Ah, dude, si soy! ¡Holy shit! ¿Soy un viejo asqueroso? ¿Soy un sucio bastardo? Tal cual, como me han dicho. Por jugar Wii U. Dios plan. Creo que se ve mucho porno y se cae la río. Güey, pero sí me queda hasta hartas horas de la noche en la oficina. No por elección propia. Y luego llego a jugar videojuegos. ¡Holy shit! Bendigar. ¿Tú puedes, Eliott? ¡Machapa! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿A poco es todo? Ah, ok, no. Sí hay un checkpoint. Ok, qué bueno. Pendejo, se me cansó el dedo otra vez. Escopeta era buena. ¡Hola, Eric! ¿Ya no es buena? ¡No, hombre! ¡No me gana eso! ¡No me gana eso! ¿Por qué continúas a ignorar tu trabajo? ¿Por qué continúas a ignorar tu trabajo? ¿No es por allá? ¿Sin munición, güey? Tú, dame tu arma. Ahí está. 12 de escopeta. Si podías ir por ahí, podías brincar en lo parkour, mijo. Pues ya estoy acá. ¿Mijo? Pues ya no mata al flot de un solo disparo. Ah, chale. Qué cool. ¿Si la baneo? ¡Nah! ¿No quieres salir conmigo? Vale, les pongo en Twitter porque conozco su cuenta. Mira, si... Mira, mi pase a Hololive, güey. Si voy a empezar a hacer polémico contra los japos, por mí bien. Mira, me extiendo. Me voy a otras regiones, chat. Me conocerán en Japón como el sucio bastardo que juega a juegos viejos. ¿No es la misión en la vida que te dios plan? Pero es una misión en la vida. Ah, es de un en uno. Hijos de puta, güey. Hijos de puta. Digo, shit the fucker. Shit the fucker. No con todo, ¿verdad? Esas que se pegan, no cuentan, ¿o qué chingayos? Creo que esas que se pegan no cuentan porque no entran. Tienen que entrar bien. Cargueme la chucha, güey. Ay, justo se cerró. Apunta a quedarme sin munición. Sin munición. Oficialmente es en munición. Estoy en graves problemas, chat. No tengo munición. Ni granada. Ah, ya tengo cuatro granadas. No hay como que armas por aquí. Que le calme ese estilo de roleplay. Ah, ok. Agarra algo del piso. Pues tengo granadas. De hecho, en teoría ya lo podría hacer sin... Ah. Lo que sí es bueno, lo que sí es bueno. Fuck. Ok. Yep. Puta madre. Todo tiene cero. Ah, ok. Bueno. Peor es nada. Mucho peor es nada. Madre mía, ya llegué a mi primer tope en el Pokédex. Un golem que hay que intercambiar. En la raíz mejor mañana sigo. Sales a mí. Nos vemos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ahí nos guachamos en otra ocasión. Madre mía. Esa es la armería. Pues, mira, ya tengo granadas y todo. Y acá... Acaba de hacer un punto de guardado. Así que todavía... Regresar por más si quieres. Ah, con eso tengo... Cristal y rifle. Hasta es un poco poético. ¿No crees, chico? Ábrete, güey. Ábrete, güey. Cool. Gaming. Joder, es gaming. Hora el coito. Y luego, güey. Ya tengo sueño así rápido. Sí, yo también tengo sueño, güey. Chingo de sueño. Y mañana me despierto temprano. Así que, fuck me. Keep it up. Only one more fusion reactor to go. It's a requirement. Uno más, uno más. No se llega. No se llega. Güey, dice... Qué, Q, que sí llego, pero no es cierto. No llego. O sí. Ah, sí, sí llego. Tiene el chinguel que el cigarro y madrugó. Tengo que crear el árbol. Mira el forro. No me cortes nomás a mí. ¿Qué, yo qué? Ven acá si te agachas. ¿A poco como en Bill Juego de Source? ¿También se puede eso? Cállese, lucico. Puta madre. ¿Quieres que diga eso, Maki? Eso lo ha hecho. El engine se ha ido crítico. Básicamente en el rato de descanso, deberíamos tener 15 minutos para salir de la nave. No tenemos mucho tiempo. Deberíamos ir fuera y señalar para evacuación. Accesionando esquemáticas. Hay un servicio al centro de la nave. Selecciona a un corredor de servicio de servicio de clase 7 que se ejecuta a la estructura de la nave. ¡Cállate! Voy, 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 voy. Ya voy, ya voy. Corre, corre. Corre, voy. Son 15 minutos, chavos. No pasa nada. Master Juan Halo. Si pasa te van a poner timer. Si me van a poner timer. Fuck. 15 minutos, güey. Es un chingo. El pez de todos los enemigos que me van a topar. Ajá. Vámonos, 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 vámonos. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Güey, no tengo vida. Me van a matar Escapa ahí esponja Ya me voy Ya me voy chat Oye Se viene No puedo agarrar No, ya explotaron Ya me pusieron timer wey Ok, si necesito vehículo wey Ya vi, ya vi Lo intenté hacer pero Está en llamas Mira me está haciendo daño Ah ya, era el fuego No, wey agarré un barco Ya vámonos Oh shit Misión de Metroid No, no, no No, no, no Silencio pusieron Písale Mystique está más así enfrente Como nunca la había estado antes Puta madre Ay no, puto Estas cosas me van a matar Ajá Vámonos, vámonos otra vez Chingue su maje Niembre Odio, odio Que las cosas fallen a la primera Pero God damn Dios plan diría Maki Se no le insulto fuerte Maki Supuse que este salto no servía Holy shit Estas madres no tienen turbo ¿Verdad? Serpentea Serpentea La ardilla mequiada Excelente manera de escribirla Mira estos Otra vez cerró Haz de cuenta que el primer intento no sale No, 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 no es canon Otra vez y donde mismo Wey No seas mamey Pinche lasers culeros No, déjame en paz Esta madre ¿Por qué no rodeas furro Por pendejo Ahora se va a tener que rodear Wey, pues ya que El punto es escapar Y hacerlo lo más emocionante Y épico posible Hijo de su madre Dios plan Tenían que Tenía Keku que hablar del timer Keku si no hubieras mencionado el timer Ni siquiera lo hubieran puesto Bueno, quiero pretener al soforro Hay que hacerle emoción Hay que ponerle emoción A este asunto Si así manejas el cuarto No se me hace raro Que chocaras tu carro No lo choqué Derrape Y di vueltas Pero no lo choqué Está completo Dios plan Avanza Gracias No voy a llegar Fuga, 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 fuga Una torreta Visto que estoy Happy Wheels ¿Qué onda? ¿Está mamalona? Jejeje Chingado Quiero convencerme, chat Espera, espérate Esto es donde el Fohemmer viene a nos aportar Haga la posición aquí Cortana a Echo 419 Quiero ir a un momento aquí Evade Dije de nuevo Evade Estoy ahí Rayden 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 Echo 419 Rayden 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 Es el tema principal chat Es el tema principal chat Gey No ¡No! Ok, qué divertido está esto ¿Me voy a alcanzar? Ajá ¡Pinche madre, güey! Güey, me quedó un minuto ¡Uf, qué la madre! Ok, no somos el Halo verde Hay para evitar el cátedra es hacer un 360 Güey, nomás tengo un Xbox ¡Es desde acá, güey! ¡No seas mamón! ¡Ah! Güey, es todo ¡Mames! ¿A poco no hay ningún... Checkpoint ahí No hay ni un checkpoint ni ahí, ni en cultura, güey! ¡Négativo, négativo! ¡Tenemos una destabilización de la fuga de la fuga! ¡Los motos deben causar más daño que pensábamos! ¡Analyazamos! ¡Tenemos seis minutos antes de que la fuga se detenen! ¡Tenemos que volver ahora! ¡Activar el final countdown! ¡A ver, sacar clips! ¡Los videos existen por ti! Güey, no puedo hacer un 360 ¡Tengo un series! Ricardo Ramírez, gracias por el follow Póngase como disfruta el show Es bien fácil que esta manera se voltee, ¿verdad? Ya me he hecho igual que el real ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que nos da un fío ánimo! ¡Bye, Jun! ¡Nos vemos! Ojalá hubieras... Uy, lo hubiera pasado para que estuvieras aquí Pero, bueno, nos vemos Buenas noches Fuera de pedo Último intento Porque ya es... Ya dos y media Me tengo que dormir Le tengo que bajar bastante la velocidad Para no volcarme de frente Es lo que estoy entendiendo Es que de ahí se voltea igual que Pérez Pero no seas checo ¡Te quedo mal! ¡Es mi tío! Es que de dioda No puedo hacer eso Luego no me pagan Ah, valiendo madre Ahora Chibi Se está volviendo toda la troca Ya espacio se voltea más Sí, ¿verdad? Al que paga también le da diario ¡Tú, qué la madre! Cambio como oficina No puedo Tengo que avisarlo Vámonos 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 Güey, es que Esos saltos ¿Cómo se deberían de hacer? Güey, qué pedo No veo manera De cómo agarrar Suficiente velocidad Para sacar esos saltos Adelante Ay, qué molestista esto Viene también Es peor que chirango Provincia Soy chihuahuense Yo manejo culero Por default No por nada Me rodé Tres veces Digo, una vez Me rapeé a la chingada Güey, es que Cargando finalizado Ajá ¿Y el checkpoint? Espera, pará Esto es donde Fohaner No hay nada en el trabajo Que te haces furro Ni haces nada en el trabajo Sí, cómo no Sígale pisando Sí me puedo ir A la chingada Puedes irte yendo Ah, la ma Bueno, ya vimos Bueno, ahora sí Esta es Vámonos, vámonos, vámonos No, nada, nada Pizzale, suele ser rola. ¡Ahí está! ¡Huevo! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Van a matar aquí, güey! ¡Tengo una baba de vida! ¡Corre, Juan! ¡Puanito! Puedes meter el carro ahí. ¿Qué culo? No lo voy a intentar. Deja de recomendarme meter cosas donde no van. ¡Corre, puñetas! ¡Chavos! ¿Soy el Halo, verdad? Entonces toda esa madre va a super ultra mega explotar, ¿no? Podrías llevarte la Banshee ahí. ¡Chingada! Todo el resto del juego ahí. ¡Juan Halo! ¡Auch! ¡Ah! ¡Chingada! ¡Chingada! ¿No se ve? ¡No se ve! ¡Ah! ¡Ah! Hasta que ya mueran todos Ah, bueno, ya no hay nadie ¿Estoy solo? No, creo que estamos empezando ¿Qué anticlimático juego? Ah, gracias Es calvo El nacimiento de un Spartan Completaste todos los niveles del juego Dificultad normal Dato curioso Es calvo Como tal no existe el diseño De la cara del jefe Así que Ah, otro logro Las fauces Completaste las fauces Sí No existe el diseño de la cara Así que dejó el casco Y otro casco Eso sí lo había visto Pero no sabía qué era este juego Tacos me la pela Ah, mira Me dio el logro por ver Uh, tacos Busqué en tu escena De pasarle en heroico Ahí Ahí Es el casco Es el casco bajo el casco No lo creo Watcha la puntuación Güey, pero no lo estás viendo ahorita Chiva ¿Cómo que tres mil? Tacos Hacemos tregua What the fuck Chiva What the fuck Caos No mames ¿Qué pedo con ustedes? ¿Cómo que estoy en...? ¡Jun! Ah, barniz atrás No hay pedo Chula tacos What the fuck Al final canon es del legendario Eh, luego lo vemos Ahorita Güey, no hay créditos 10 de 10 completado Entonces sigue Halo 2, ¿verdad? Ah, también es Anniversary Rich, ¿cuándo va? Después de 3 Pues ver algo Ya quiero pagar No hay créditos Cosas del MCC ¡Qué triste! Yo platiné Persona 3 Soy una chica linda Eh, sí, preciosa Ponle culo Es una escena corta Si el Halo 2 es Anniversary Es el MCC Exclusivamente Ya empieza lo forro No, ya me voy a ir a dormir Antes de este O DST Entonces es 1, 2, 3 O DST Rich 4 y 5 Rich es antes del 1 No, 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 no Pero en términos de cómo salieron No me importa la historia Rich no es canon Ay, Dios Cambio el Facebook No, ya me quiero mimir Me quiero ir al baño Sí, ok Va Con eso me interesa Quiero jugarlos en orden de lanzamiento No en orden de historia Me vale madre un poquito Jugarlos en orden de historia Este, pero ¡Holy shit! ¿Qué juego? Soy el Halo Rich es el último de Bungie Ah, ok Entonces Va Halo 2, 3 O DST Rich 4, 5 Infinite Madres Y ya tengo Infinite Meño, ya vamos a dormir Sí Te espero en la cama Va, va, va ¡Juga! Mañana jugamos Empezamos Halo 2 Directo de un Halo a otro Antes de que se me acabe el Game Pass Pero Ya Oh Mira, mira A los que vieron A los que están en el server Oh, mira Esos poderosos Hicimos Terabaitios Me cabe todo el mundo En el Xbox Mira Holy fuck Holy fuck Todos los juegos Todos los juegos Oílo por salida Y jugaste primero Infinite Cállese No los terabatios Oye Pasa tip 2,500 pesos Si te compras una memoria De un tera De Seagate Mira Mi series ya está topadísimo Pero la memoria ya está Eso fue muy castellano De tu parte Grande No tan grande Como mi Xbox Es cierto Mañana vemos eso Sí, caos Ahí mañana Checamos ese pedo Voy a seguir dejando Instalando mamadas Desde el solar ¿Cuánto salió? 2,600 El de un tera 2,600 El de dos Está como en 5,500 Pero es el oficial De Seagate En Mercado Libre Está en rebaja Va Está buscando una Para mi Xbox Mercado Libre 2,600 Seagate Miren Ahí se los Bueno No se los pongo En pantalla Porque sale mi dirección Pero Pues tienen que saber ¿Cuál es? So Que me sale una mamada Pero miren Bueno Está en 2,800 Subió un poquito Pero Pues unos cupones No hacen daño Aquí no se ve Mi dirección No Bueno O probablemente Si me vale mal Esta es Hay una de 2 teras Pero cuesta Más del doble Cuesta como 5,000 y garra Casi 6,000 Vámonos Ahora Raid Sí Ahí veo A donde mando La raid Esa madre Es la única Que funciona Con El Xbox La neta Se paro Güey Porque si quiero Jugar Black Ops 6 Está manguito Está manguito Ahora déjeme Para donde los mando Pero bueno Gracias por jugar Halo Digo por estar Aquí con Halo Mañana acérquense Para Halo 2 Irlo empezando Ah Y gracias por el tip Qué buen streaming Qué buen juego Es Halo Nos vemos Hoy para Halo 2 Pues porque luego Que como me corrige Conme la Halo 2 Mañana Hoy Sí Este Yo le tengo Conectado discuro De mi antiguo Xbox Ese está chido Pero no le caben No le puedes meter Juegos de series Nomás de 1 y 360 Y del original Y pues yo lo que quiero Es Black Ops 6 Y esa madre Es del original Así que ya Nos vemos Digo es del series Nos vemos mañana Chavos Me la Halo 2 Este Tienes el user De manguito Entonces Porque no No lo tengo Voy Va Mañana me la Halo 2 Y luego El horario Rápidamente Miércoles y jueves O sea es Martes Halo 2 Porque ya acabamos el 1 Miércoles y jueves Luigi's Mansion Speedrun Yo hago un speedrun Todos los Halloween Así que Toca este año Esta semana Viernes Foxster se va a acoplar Con Nana Y a ver Quien acoplamos más Caos Probablemente va a ser Caos Ahí nos armamos Para Kirby and the Amazing Mirror Va a estar padre Y vamos a gritar mucho Y voy a odiar a Foxster Pero lo quiero mucho Manguito Sour Ok Vamos a hacer esa raid Patrocinada por la patrona Va Nos vemos chavos Nos vemos mañana Me la Halo 2 Gracias por acompañarme En este juego Se la lavan Y se la peinan Y pues todos ustedes Están bien Objetivamente Bellos Lo digo yo Hasta mañana Gracias por acompañarme Esta noche Dinta noche Bye bye No mames Testicular torsión Otra vez SILENCIO 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 SILENCIO